¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el lugar donde nos construimos como personas, en todas nuestras dimensiones. Donde nos formamos de manera integral y para siempre con valores. Creo en una escuela donde crecemos al servicio de nuestra comunidad. Porque allí surgen los protagonistas de la creación de un mundo mayor. El mundo con el que todos soñamos. Todos queremos y todos creamos. Creo, el sistema educativo católico de Santillana. ¡Suscríbete al canal! 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 Es en el año 2018, después de la visita del Papa y la crisis que se genera, que las comunidades comienzan a reunirse para ver cómo nos pidió Francisco y también se comprometieran los obispos con una mirada autocrítica, el cómo enfrentar la magnitud del daño de los abusos. Este es el origen del proceso nacional de discernimiento, donde se nos ha invitado a reconocer, interpretar y elegir el querer de Dios para nuestras realidades, atravesadas por las mujeres, atravesadas por el dolor de tantas y tantos hermanos nuestros. Una de las cosas que nos han invitados, pero no se han ayudado a hacer, sino que se ha ayudado a hacer. Una de las cosas que nos tiene contentos en este proceso en que caminamos a la Tercera Asamblea Nacional ha sido el método de trabajo. Este uso de metodologías participativas creo que ha generado un ambiente en que todas las personas han podido participar y de una manera lúdica, de una manera en que es entretenido conversar, sentarnos en torno a una mesa, todos como iguales. Estas metodologías participativas tienen una gran virtud, y es que en el fondo considera que todo el mundo sabe, que todos somos expertos en la materia que estamos conversando. No es necesario traer un experto que nos explique las cosas, sino que a partir de la experiencia de cada uno, va apareciendo esa mirada de la realidad, esa experiencia de fe, esa mirada esperanzadora. Ha dejado aparecer el sensus fidei, el sentido de la fe de nuestro pueblo creyente, y creo que eso ha sido algo muy positivo. A fines de 2019, este proceso se ve cuestionado e interpelado por la crisis social que se desató en el país, donde el clamor por injusticias y los abusos de diversos tipos, también nos llevaron a relevar que la dignidad de toda persona era una problemática transversal en nuestra sociedad. A este proceso que vivimos conjuntamente entre la crisis eclesial y la crisis social, se sumó la pandemia, y a pesar de las dificultades y los temores, muchas comunidades queriendo seguir a Cristo se hicieron presentes en medio de los hermanos que más lo necesitaban. Y así, la vivencia y la experiencia de la comunidad, de la solidaridad, se hicieron presentes. Pero de a poco, y animados por la experiencia de la Asamblea Latinoamericana, nos comenzamos a reunir de manera remota para retomar con ese espíritu este proceso. Allí se recogió, por ejemplo, lo vivido el año 2019 y 2020 con el informe de sistematización. Iniciamos este camino desde nuestra experiencia herida en la Iglesia de Chile, pero nos hemos sentido tan alentados y confirmados por el llamado del Papa al sínodo, de la sinodalidad, que también ha dado un nuevo impulso a este camino que lo siento como un tiempo del espíritu. En este proceso de discernimiento nacional, ahora viene un hito importante. Vamos a celebrar la Tercera Asamblea Eclesial Nacional, donde como una porción del Pueblo de Dios, queremos discernir lo que Dios nos viene pidiendo durante todo este tiempo. Queremos, con mucha humildad, optar decididamente por el Evangelio de Jesucristo, para que desde Él podamos tener relaciones más evangélicas, estructuras más sinodales y poder decidir ser esa iglesia sinodal, profética y esperanzadora que pone Jesús en el centro para estos tiempos y que vivimos en Chile. Creo en el futuro de la humanidad En que trabajando unidos Podemos resolver los desafíos del mundo actual Creo en las voces de nuestras generaciones Para integrar a todos y abrazar las diferencias Creo en el diálogo fraterno Para encontrarnos a través de Jesús en el corazón de los demás Creo en abrir nuevos caminos y oportunidades Con la esperanza de cuidar y preservar nuestra casa común Creo que la escuela es mucho más que un lugar donde aprender Es el lugar donde nos construimos como personas En todas nuestras dimensiones Donde nos formamos de manera integral Y para siempre con valores Creo en una escuela donde crecemos al servicio de nuestra comunidad Porque allí surten los protagonistas de la creación de un mundo mayor El mundo con el que todos soñamos Todos queremos Y todos creamos Creo El sistema educativo católico de Santillana Muy buenos días Y muy bienvenidos a este seminario Donde vamos a abordar el tema de la escuela católica Y la educación sexual Para juntos reflexionar en torno a los desafíos Para poder lograr una sana convivencia Queremos agradecer a las instituciones Que han colaborado Y que están en este equipo organizador El Centro de Educación Sexual Integral CESI El Instituto de Bioética De la Universidad Finisterra Y también Santillana Chile Que nos ha colaborado Y está colaborando en esta transmisión A nombre del área de educación De la conferencia episcopal Queremos darle la más cordial bienvenida E invitarlos a que hagamos de esta mañana Un momento de reflexión De encuentro en torno a una temática Que es tremendamente importante Para el quehacer de la escuela católica Con la intención de seguir colaborando En la formación integral de niños, niñas Adolescentes y jóvenes En nuestros colegios Vamos a iniciar este encuentro Dándole la bienvenida A Monseñor Alberto Lorenzelli Obispo auxiliar del Arquidiócesis de Santiago Y presidente del área de educación De la conferencia episcopal Quien nos va a dar algunas palabras Alguna motivación Y nos va a invitar también A que podamos poner esto En las manos del señor Bienvenido don Alberto Muy buenos días Muchas gracias Una alegría poder estar aquí presente Y agradecer con sentidos de gratitud Primero de todo a Roberto Pavés A Juan Emilio Araia Del área de educación de la SECH Por todo este trabajo de coordinar Este seminario Agradezco también al equipo Familia y afectividad de la SECH Que nos colabora Y que nos da significativos aportes A todos aquellos que En alguna manera hoy Nos ayudan A esta reflexión Que es muy importante Y muy significativa En un momento particular De nuestro país En el que estamos viviendo Momentos y desafíos particulares Y como no agradecer también A Gustavo Ibarra Y a La editorial Santillana Que siempre nos colabora Nos apoya Y en este momento también Nos da la posibilidad De poder encontrarnos A lo largo de todo el país Muchas gracias a todos Quisiera antes de hacer Una breve oración Para poner en las manos Del Señor Decir algunas palabras Sobre este seminario Muy importante Porque en el fondo El tema de la afectividad Y de la educación sexual Es un punto fundamental En el discurso educativo Y en el caso concreto De la Iglesia Católica La familia Es la primera Pero no la única Y exclusiva Comunidad educadora De los hijos Los padres Tienen el derecho Y el deber De educar cristianamente A sus hijos En lo que constituye La llamada Iglesia Doméstica Sin embargo La familia cristiana Requiere de un acompañamiento Adecuado En esta labor educativa A través tanto De la catequesis En las parroquias Como la enseñanza De la religión Y la moral En los colegios De inspiración católica Y sobre todo La educación valórica Valórico Significa Que damos valor A la vida Y damos significado A todo lo que Compone La persona humana La escuela Debiera ser La expansión Natural De la tarea educativa De la familia A través del Fomento Del encuentro Con Cristo Sin desconocer El respeto Por la competencia Del Estado Para promulgar Normas Sobre instrucción Que son fundamentales En el ámbito De la educación Afectiva Y sexual La doctrina Católica Establece Que ésta Debiera Realizarse Siempre Bajo la supervisión De los padres Tanto en casa Como en los centros Educativos Escogidos por ellos Se espera Que quienes desempeñan Una actividad Educadora Contribuyan A la formación En torno Al amor humano Y a la sexualidad Preparando A los niños A las niñas A los jóvenes Para vivir En armonía Y una visión Armónica De la persona Que desarrolla La auténtica Madurez De la persona Y que hace Capaz de respetar Y promover Ese significado Que muchas veces También el magisterio De la iglesia Habla De significado Esponsal Del cuerpo Y en ese sentido La iglesia Se opone A un sistema De información Sexual Separado De cualquier Principio Morales Quisiera Aprovechar De este momento También para Llamar la atención Porque estamos En un proceso Un proceso Constitucional Que nos verá El 4 de septiembre A expresar Nuestro parecer Pero quisiera Retomar Lo que Los obispos De Chile Han indicado Respecto A Este borrador De constitución Sobre todo En temas Que vamos a tratar Hoy en el seminario Primero de todo En el punto 23 Dice Una de las responsabilidades Esenciales De la familia Es la educación De los hijos Un derecho Y un deber Insustituible E inallienable Que no puede ser Totalmente Delegado Usurpado Por otros La propuesta Constitucional Sostiene El deber Del Estado Respecto A la educación Pero no es Del todo Clara En expresar Un derecho Preferente Y directo De los padres De educar A sus hijos Sólo expresa La libertad De madres Padres Apoderadas Apoderados Y tutores Legales A elegir El tipo De educación De las personas A su cargo El artículo 41 Del borrador De constitución Pero cuando Se aborda La educación En la afectividad Y sexualidad El texto Constitucional Expresa El derecho De toda persona A recibir Una educación Sexual integral Que promueva El disfrute Pleno Y libre De la sexualidad La responsabilidad Sexoafectiva En ningún Momento Se establece La responsabilidad De los padres Y la importancia De incorporar Su participación En la educación En la afectividad De sus hijos Se deja Solo en manos De la autoridad La determinación De los planes Y programas Restringiendo El Estado Un derecho Innato De los progenitores En la educación De sus hijos Me parece Que este horizonte También Nos lleve A fijar Y a poner Con fuerza Algunos principios Porque La educación Afectiva Sexual Son desafíos De nuestra sociedad No queremos Hacer Solo Una reflexión De tipo Moralístico Pero sí La armonía Del crecimiento Y de la madurez Humana De nuestros niños Y nuestros jóvenes Es un punto Es un punto fundamental En donde También como escuela Católica Nos sentimos desafiados Pero por el otro lado Como lo fuimos haciendo En todos estos tiempos Continuar Porque queremos La serenidad La tranquilidad El crecimiento Sereno Y armónico De nuestros niños Y de nuestros jóvenes Por eso Pongamos en las manos Del Señor En este momento Este seminario Agradeciendo nuevamente A todos aquellos Que nos colaboran Aquellos que harán Sus ponencias Y reflexiones Para que nos sintamos Iluminados Y que el Señor Con el buen sentido Que muchas veces Nos manifiesta Nos dé los criterios Y sepamos también Formar las conciencias Entonces A María Nuestra madre La Virgen María A ella Que supo aceptar La vida Y educar Su hijo Y en particular Un hijo Excelente Porque era El hijo de Dios A ella Ponemos En sus manos Su bendición Y su orientación En nuestro Camino de hoy Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y el Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Ilumine Nuestro seminario Y traiga la paz En el corazón De cada uno De ustedes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por animarnos También en este momento De oración Queremos agradecer Su presencia Su aporte Y la orientación Que constantemente da En su rol De pastor De nuestra iglesia Muchas gracias Y también queremos Dar la bienvenida A Pablo López Él es doctor En bioética Y académico Del Instituto De bioética De la Universidad Finisterra Pablo Nos va a acompañar Hoy día Muy bienvenido En una reflexión La primera reflexión Que hemos titulado Aportes Desde la antropología Cristiana Para la comprensión De la sexualidad Humana Pablo también es parte Del equipo Como recordaba Don Alberto De este equipo Asesor En materias de familia Afectividad Y sexualidad Al igual que El siguiente exponente Que vamos a presentar Dentro de un rato Muy bienvenido Pablo Por favor A todos los que están Participando Les invitamos A que puedan Elaborar preguntas A medida que Pablo Vaya exponiendo De tal manera Que tenemos Unos 20 o 30 Minutos después Como para poder Dialogar con ambos Expositores Entonces ustedes Las pueden hacer A través del chat Y nosotros Las vamos a ir Agrupando estas preguntas Para luego Planteárselas Tanto a Pablo Como a Daniel Así que muy bienvenido Pablo Muy buenas Buenos días Un placer para mí Gracias por la invitación En primer lugar Y un placer Compartir con ustedes Este tema Que es Un gran desconocido Y a veces Se habla mucho Y veamos También Especialmente Qué significa Dentro de la Antropología Cristiana Este gran tema De la sexualidad Y cómo educar En la sexualidad Yo he titulado A la presentación La sexualidad Como expresión Del amor humano Y antes De comenzar Con nuestra Presentación Me gustaría Plantear Algunas premisas Fundamentales Para el trabajo Es decir Cuáles van a ser Estas como Coordinadas Que nos van a guiar En el trabajo Una de las primeras Coordinadas Es la siguiente La sexualidad Humana Es parte De la capacidad De amar Que Dios Ha inscrito En el hombre Y en la mujer Esta coordenada Para mí Es fundamental A la hora De entender Lo que significa La sexualidad Humana ¿Por qué? Porque la sexualidad No sólo Implica Un elemento Esencial De nuestra propia Condición humana Sino que la sexualidad Implica un elemento Agregado A esta condición De humanidad Implica esta capacidad De amar En todo sentido Y como un don Dado por Dios Segundo Las siglas Que están acá Son siglas De documentos De la iglesia Que yo voy a después Presentar al final Para no alargarme tanto En Gaudium Spes Se dice El misterio del hombre Sólo se clarece En el misterio Del verbo encarnado Cristo El nuevo Adán Manifiesta plenamente El hombre Al propio hombre Y le descubre La grandeza De su vocación Si nosotros Dentro del ámbito De la sexualidad Queremos saber Qué cosa es La sexualidad Y queremos descubrir En esa sexualidad Nuestra verdadera humanidad Tenemos que mirar a Cristo No existe otra forma Porque es en Cristo En donde se encuentra Plenamente El propio hombre Y esta es una dimensión Extremadamente importante A la hora de hacer Un análisis De la antropología sexual El tercer elemento Que es el texto De Amoris Laetitia Es necesario Como dice Francisco Comprender la vida De las personas Con rostros concretos Que sufren Se alegran y gozan Como un proceso Que va de lo imperfecto A lo más pleno Al igual que en la fe Nosotros nos definimos Como peregrinos En la sexualidad También somos peregrinos Y peregrinos Que van transitando A veces con mayor acierto A veces con menor acierto Y para mí Esta expresión de Francisco Es muy válida A la hora de hablar De estos procesos De encuentro Y de educación sexual Porque nosotros caminamos Ellos realizan Yo me hago la declaración Parte dentro de la antropología sexual Es una visión Muy importantes Para el desarrollo De la vida De la cultura Y otros que han limitado Este desarrollo De la vida De la cultura Y así podemos hacer Un gran proceso histórico Hoy día nosotros También recogemos Esas luces Y esas sombras A la hora De cuál han sido Los aportes Que la cultura Le ha dado La teología católica Algunas de esas luces Como ustedes lo ven acá Está entender Por ejemplo La sexualidad Como proceso No la sexualidad Como algo que viene Y ha dado O caído del cielo Sino que la sexualidad En nosotros Se entiende hoy día Como un proceso El segundo elemento Que nosotros recibimos De la cultura Es el valor De la diferencia sexual Nosotros entendemos Hoy día Que existe Un valor importante En estas diferencias sexuales En estas diferentes Formas como se modula La sexualidad Y después Otro de los elementos Importantes Es que nosotros Hoy día A través de la antropología Cultural Comprendemos también Esto típico De la sexualidad humana Existen rasgos De la sexualidad Que nosotros Hemos potenciado A través de procesos Evolutivos Y procesos sociales Donde la sexualidad Se ha hecho Completamente humana En nuestra forma De vivir Esta experiencia De afecto De emoción De sentimiento Y de procreación Pero también Dentro de la teología Católica Existen Algunas sombras Y dentro De la forma Como nosotros Comprendemos también El desarrollo De la ciencia En relación Con la sexualidad Y la afectividad Existen algunas sombras Por ejemplo Un poco Poca crítica A las ciencias Que plantean Diferentes teorías Con respecto Al tema De la sexualidad Muchas veces Al interno De la iglesia Esta falta De profetismo Porque nosotros Muchas veces Seguimos Repitiendo Consignas O frases Que hemos aprendido O hemos escuchado Pero que No calan En lo que realmente Los textos Magisteriales O la mentalidad De nuestra iglesia O de nuestros pastores Tienen A la hora De hablar De sexualidad Y el tercer elemento Es esta gran pugna Que seguro Usted ha inuido Escuchar Acerca de las grandes Formas de entender Cómo se debe Manejar la sexualidad En la relación Entre la pastoral Y el magisterio Algunos Conferencias Episcopales Que piensan Una cosa Algunos párrocos Que piensan Otra Algunos obispos Que piensan Otra Y muchas de ellas Están en desajuste En desacuerdo A las palabras Del magisterio Y esta pugna Muchas veces Provoca gran dolor Y confusión En las personas ¿Existe una sexualidad Humana O qué cosa es Esto de la sexualidad Humana Para ya comenzar Con nuestro tema Primero La sexualidad Es un modo de ser Cuando yo me levanto En la mañana Y me tengo que afeitar Cuando escucho mi voz Hoy día que Estoy un poco resfriado Así que por eso No se escucha También la voz Yo soy sexual Desde el momento Que yo me levanto Desde el momento Que sueño Desde el momento Que me relaciono Con las demás Por lo tanto La sexualidad Es un modo Que yo tengo De presentarme A cada uno De ustedes Después La sexualidad También es una estructura Y esto es Extremadamente importante Porque forma Esta relación Que yo tengo Con mi propio existir Como yo me presento Como yo soy Como yo quiero Presentarme Frente al resto La sexualidad La sexualidad También conlleva Una auto Percepción Es decir Como yo me percibo Como yo creo Que soy Como yo creo Que me presento Frente a los demás Como yo Muestro mis emociones O que tipo De emociones Muestro La sexualidad También conlleva La propia corporidad Porque yo Para expresar Mi sexualidad Para manifestar Mi propia sexualidad Tengo este cuerpo No tengo otro Y es una corporidad Que también me afecta Piensen por ejemplo En todos los grandes problemas Acerca de Identidad Y manifestación De la propia sexualidad Que tienen Nuestros propios adolescentes Cuando pasan Por este proceso De adolescencia De cambio La sexualidad Es un estar En el mundo Ustedes Me perciben Y me acogen A mí Con mi propia sexualidad Esto también Tiene toda la regra De cultural Que significa La propia sexualidad A través de Procesos como La identidad De género El conocer Y el querer Yo conozco Y quiero también Expresado A través De una propia sexualidad A través De lo que llamamos Identidad Con la orientación Sexual Cómo los otros Me miran También tiene que ver Con esta dimensión De la sexualidad Los otros Me miran De una cierta forma Y ser acogidos Por ellos Cómo los otros También me van acogiendo Por lo tanto Cuando nosotros Hablamos de sexualidad Hablamos de una realidad Y esto Si quieren Lo escriben por ahí Hablamos de una realidad Existencial Esa sería una definición Hablar de sexualidad Implica esta dimensión De la existencia Yo existo Yo existo Como ser sexual Propiamente hablando Cada uno de nosotros No tiene una o la sexualidad Sino que nosotros Somos sexuados En un sentido masculino O en un sentido femenino La sexualidad Es una conformación Estructural del ser humano Y caracteriza Al ser humano Como ser hombre O como ser mujer Y esta es una dimensión Extremadamente Importante De nosotros ¿Qué es la sexualidad? Es una realidad Múltiple A mí me encanta Esto de De la dificultad De la hora De la definición Pero de la concretez A la hora De la comprensión Porque la sexualidad Tiene esto De ser una realidad Múltiple Es decir Existen factores físicos Factores psicológicos Que en la persona Se transforman En una totalidad Unificada En la unidad De la persona Las dimensiones Por un lado Psíquicas De la sexualidad Desempeñan Una función hermenéutica En relación Con los datos Somáticos Del cuerpo Que le aportan El sexo corpóreo Es una realidad Específicamente humana Ya que integra La totalidad De la persona Y es experimentado Por un sujeto humano Familiar es consorcio Es el que retoma Este concepto De totalidad humana Nosotros somos Diversidad de aspectos Pero aquí en mí Por ejemplo En Pablo López Se hacen uno Y eso implica Una dimensión Que es difícil De lograr Lograr la unificación De la persona En esta totalidad Unificada Siempre es un proceso A construir Es un proceso A realizar Por una cosa Muy fundamental Nosotros somos seres Temporales Y en esa temporalidad Nosotros siempre Vamos cambiando Algo se conserva Pero también Algo se va adaptando Por lo tanto La sexualidad No es solo sexo No es solo género Sino que también Implica nuestra dimensión De trascendencia Somos sexo Somos género Somos esta dimensión De trascendencia Y en nosotros Se da esta totalidad Unificada Como bien lo dice Ahí el texto De familiares Consorcio Número 11 Aquí me quiero Detener un segundo Este elemento Que se ve como muy sencillo Es extremadamente difícil De irlo comprendiendo Y por qué Porque nosotros En la realidad Que especialmente Hoy día vivimos Es una realidad Que fragmenta todo Por ejemplo Nosotros hoy día Vivimos una dimensión Donde esto La dimensión Trascendente De la persona Está extremadamente Carente Una dimensión A donde muchas veces Se sobreexplota La dimensión De lo sexual De lo físico De lo biológico O de la propia identidad De cada uno de nosotros O la dimensión cultural De lo que nosotros somos Cuando nosotros hablamos De totalidad unificada Hablamos de un proceso De integración Un proceso de integración Que es necesario Partir con un proceso De conocimiento personal Y es ahí donde la fe Donde la espiritualidad Donde el acompañamiento Donde la vida comunitaria Tienen un rol importante Y especial En los procesos educativos Por eso que hablar De totalidad unificada Es un proceso excelente A la hora de plantearse Estas metas educativas De lo que significaría La formación En educación sexual ¿Cuál es el sentido Teológico de lo sexual? Y esto es algo Que muchas veces No reflexionamos Lo suficiente Que En el principio En el génesis Como diría El Papa Juan Pablo II Donde se encuentra Esta raíz cárdine De lo que Nosotros comprendemos Por sexualidad Dentro De nuestra Antropología cristiana La sexualidad Es catalogada Por Dios Como buena Dios Vio que todo Lo que había creado Era buena Inclusive esta División sexual Entre hombre Y mujer Y que tiene Un sentido profundo Ahora Esta división Tiene un esquema Porque nos ayuda Porque nos ayuda A comprender Todo desde un principio ¿Cuál es la primera Condición que tiene Desde el sentido Teológico De la sexualidad? Primero La sexualidad Es una realidad Mundana Mundana no significa Algo despreciable Sino que Sino que mundana Significa distinta A lo divino En Dios No existe Lo sexual Sino que Lo sexual Implica Y este es el segundo punto Identifica Lo propio De lo masculino Y lo femenino La forma Como se comprende La realidad Y aquí yo hago Siempre una explicación Pedagógica No teológica Sino que pedagógica Para entenderlo Este elemento De la identificación El hombre y la mujer Implica El 100% De la comprensión De la realidad Pero si yo quiero Tener ese 100% De la comprensión De toda la realidad La realidad Se comprende Como 50% Masculino 50% Femenino Eso significa Esta identificación Propia Cuando nosotros Queremos apreciar La realidad La realidad Se dice En masculino Y en femenino Y eso es algo Que a veces También escapa De nuestra Comprensión A la hora De comprender Esta dimensión Sexual Desde la teología Tercer elemento La sexualidad Es la fuente De la vocación De nosotros Como persona Creada A imagen Y semejanza De Dios Nosotros somos Llamados A la sexualidad Y nuestra sexualidad Es la forma Como nosotros Podemos acercarnos A esa vocación Primera De todo ser humano Que es la vocación Al amor Y en cuarto lugar La sexualidad Es parte De esa semejanza Y aspiración A ese don divino En el hombre Amar Como Dios Nos ama Si la vocación Del hombre Es el amor La sexualidad Es la forma Como nosotros Expresamos Y manifestamos Esa vocación De Dios Porque fíjense La sexualidad No hace otra cosa Sino que Asemejarnos A esa actitud Amorosa Que Dios Tiene Y nos invita A esa actitud Amorosa ¿Y cómo se entiende eso? Y aquí viene La segunda lámina Esto no es tan fácil Comprenderlo En unas charlas Que son a veces Muy cortitas Y apretadas En el tiempo Pero tratemos De ver si podemos Hacer el proceso Primero La pregunta es Si la sexualidad Es Una forma Como nosotros Tenemos de Responder A ese amor Con el cual Dios ama Primero tenemos Que partir de la pregunta ¿Cómo es el amor de Dios? Y el amor de Dios Tiene algunas notas Características El amor de Dios Es total Es fiel Es exclusivo Y es fecundo ¿Qué significa Que el amor de Dios Sea total? Significa que Cuando Dios ama Se entrega Todo en ese amor Ejemplo de eso El sacrificio De su hijo en la cruz ¿Qué significa Que Dios sea fiel? La palabra fiel Se puede entender De dos formas Se puede entender Como Estar siempre Centrado Y obediente A la palabra Que se ha empeñado Pero la palabra fiel También significa Este sentido De único Cuando Dios Dios entrega Su palabra Para ser fiel Al pueblo De Israel Esa fidelidad Dios no la traiciona Aunque el pueblo De Israel La traicionó Muchas y muchas veces Dios es fiel Porque cumple Su palabra No solamente Acompaña en el camino Que es el segundo Sentido de la fidelidad Sino que es fiel Porque cumple Su palabra Ese es el amor De Dios Si Dios Da su promesa Con un sí Ese sí No se retracta En tercer lugar El amor de Dios Es exclusivo ¿Y qué significa Que sea exclusivo? Significa Dos dimensiones Importantes Primero Cuando Dios Ama Ama a cada persona Con su nombre Y conoce A la persona Que ama Esta gran dimensión Que habla de los padres De la iglesia Entre el amar Y el conocer Cuando Dios ama Conoce Y cuando nosotros Conocemos a Dios Lo amamos Por lo tanto El amor de Dios Es para cada una De las personas Que componen Esta gran naturaleza Histórica De cada uno De nosotros Durante toda la historia De la humanidad Y en cuarta nota Distintiva del amor De Dios El amor de Dios Es fecundo Como dice el Salmo No hay Palabra de Dios Que salga de su boca Que no provoca fruto Al igual que la lluvia El amor de Dios Siempre produce algo Siempre germina El hombre Es un ser hecho A imagen de Dios Por lo tanto Comparte Estas notas distintivas Que son En Dios Plenas Y lo hace Por medio De esta vocación Del hombre Al amor Por lo tanto Estas notas distintivas De la sexualidad Se dan En el hombre A través de esta vocación Del hombre Al amor Nosotros Nosotros También podemos Amar Como Dios Amo Y como Se identifica Esta nota Distintiva En nosotros A través de La categoría De total Fiel Exclusivo Y fecundo Y como nosotros Lo expresamos A través de esta dinámica A través de que El otro Es un don Recibido por mi Y yo Debo ser un don También para los otros Esta Que está aquí Sería la hermenéutica Fundamental Para comprender Cómo nosotros Podemos realizar En A modo humano Esta dimensión Del amor Que es pleno En Dios Cómo se comprende Dentro de la Antropología Sexual católica Se comprende Bajo estas dos Notas distintivas Bueno A esta A esta Nota hermenéutica Hay que incluir Lo que significa El dominio Y la dominación De uno mismo Pero nosotros Entendemos que La forma Como se vive El amor Y la sexualidad Al interno De la antropología Sexual católica Tiene estas dos notas La esponsalidad Y la vida consagrada ¿Por qué la esponsalidad Y la vida consagrada? Que lo vamos a Discernir un poco Más abajo Porque la esponsalidad Implica esta dimensión Plena de encuentro Con el otro Y la vida religiosa Implica esta Responsabilidad plena De no solo El encuentro con otro Sino que el encuentro Con el creador Que serían Las dos notas Distintivas De la antropología Sexual católica A la hora de Realizar esta vocación Plena del hombre Al amor Sigo con la presentación Si aquí surgen dudas Después las vemos Y las aclaramos Pero esto No todo Es tan bello Como yo lo presento Al principio Sino que También existe Una debilidad En este amor Conyugal En esta forma De manifestar el amor Primero Esto que yo presenté Tiene mucho de utopía Y es una de las grandes Afirmaciones Que se hace A la gran cantidad De los documentos De Juan Pablo II Que cuando se habla Del amor conyugal Se habla de la dimensión Muchas veces Que es idílica Pero también Es necesario Sacar ese idealismo Y mostrar esto De la utopía De lo que significa El amor conyugal Utopía no significa Irrealizable Sino que significa En camino a realización Primero Amar de forma Total y absoluta En una persona Que es temporal A veces cuesta mucho Y por eso es que Como ya lo saben Las personas que llevan Muchos años de casado Las personas Que recién inician Un proceso de matrimonio Es importante El acompañamiento Para que ese amor De juventud No se pierda En el tiempo Después Para que realmente El amor conyugal Y esta forma De vivir Nuestra propia sexualidad Alcance este don De plenitud El amor Tiene que estar Acompañado siempre Por el diálogo Para que esta entrega Sea siempre Entendida como definitiva Única y para siempre Si nosotros Eliminamos el diálogo De la relación amorosa O sexual Se elimina absolutamente todo Y fíjense que eso Es parte de lo que existe Totalmente en Dios Como relación perfecta Entre las personas divinas Es decir Un diálogo perfecto Nosotros debemos cultivarlo En una dimensión metafísica Nosotros también podemos decir En relación con esta debilidad Del amor conyugal Que somos seres temporales Y que vivimos en la esperanza Por eso que el perdón Y el encuentro Son dimensiones importantes En esta vivencia De la propia sexualidad Y no se puede promoter Siempre un futuro Que muchas veces Especialmente hoy día Se presenta muy incierto Y por lo tanto Ahí es necesario Tener esta comprensión También de lo que significa La temporalidad en nosotros Y en tercer elemento Existe una dimensión moral El hombre y la mujer No siempre se abren Al don en la relación Esto es lo que significa Realmente la entrega Gratuita a otra Peor aún Si dentro de las etapas Formativas No han potenciado O no han formado Esta dinámica De lo que significa El acompañamiento De lo que significa El perdón De lo que significa El diálogo De lo que significa La relación Y por qué Porque nosotros Tenemos una naturaleza Líder Producto del pecado Original Donde el hombre Se inclina Siempre hacia sí mismo Este amor Suic Que también Dentro de la dimensión Antropológica Tiene un peso importante Y simplemente Y simplemente termino Y simplemente termino con la frase De San Agustín Esta pasada rápida De la antropología Sexual católica Donde dice Dos amores Han dado origen A dos ciudades El amor a sí mismo El amor sui Hasta el desprecio de Dios Y la terrena El amor de Dios Hasta el desprecio de sí La ciudad celeste Para ver este combate También que existe A la hora de comprender Las dimensiones amorosas Cómo vivir el amor conyugal Que son notas También importantes Y esto hago una pasada rápido Nosotros En la comprensión De la antropología Sexual católica No podemos Eliminar La unión sexual Del amor conyugal No podemos Hacer esa definición Porque cada vez Que nosotros Hacemos esa definición Esa división Entre unión sexual Y amor conyugal Caemos O podemos caer En estos elementos Prevención de la violencia El uso de la persona Como medio para un fin Hablamos de La prostitución La sexualidad Vis a vis O la exclusividad Del matrimonio Nosotros tampoco podemos Dentro de esta antropología sexual Dividir el significado Unitivo Del significado Procreativo Aquí tenemos Los grandes problemas Cuando se separan Estos dos significados La contracepción El acto directo De inhibir la fecundidad Del acto conyugal Y tampoco podemos Dividir la procreación Del acto conyugal Y aquí vienen Todas las técnicas De fecundación asistida Los úteros de alquiler Útero artificial La clonación Y así Y así en adelante ¿Y para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve todo este conocimiento? Para expresar esto La castidad Es la forma Como la antropología sexual católica Y como La doctrina De la iglesia Propone la vida Al interno De la sexualidad La pareja Debe ser casta Porque no puede tener relaciones Con otros La vida religiosa Debe ser casta La vida sacerdotal Debe ser casta La vida laical Debe ser casta Pero ¿Cómo Se entiende esta castidad? Esta castidad No significa No tener relaciones Si no La castidad No significa un no Y me gusta mucho La definición De este documento Que se llama Sexualidad humana Vive significado Que plantea La definición De la castidad Como esto La castidad Es una energía espiritual Que libera El amor Del egoísmo Y de la agresividad En la misma medida En que el hombre Se debilita la castidad Su amor Se hace progresivamente egoísta Es decir Deseo de placer Y ya no don De sí mismo Esta frase Es una frase Que va totalmente En contra Del mundo Que nosotros vivimos hoy día Un mundo Que podemos caracterizar Muchas veces Es de donista Donde la dimensión Del deseo Y la necesidad Es como lo primero Que tiene que satisfacerse Donde existe Poca tolerancia A la frustración Donde las personas Que trabajan en colegios Esto lo ven constantemente Y donde una formación Es Creo yo Especialmente hoy día Es totalmente carente Cuando nosotros Hablamos de castidad Nos referimos A estos elementos La educación En la pureza De pensamiento En la pureza De intenciones Y de la mirada La educación En el pudor Y la modestia En una justa intimidad En el autodominio En el ejemplo Y el liderazgo De los padres Fíjense que Esos pequeños reglones Que yo puesto ahí abajo Pueden ser perfectamente El contenido didáctico De la formación En sexualidad En los colegios Porque implica Ese sentido profundo De lo que significa Para nosotros La totalidad unificada La dimensión del cuerpo La expresión del amor Y esa esperanza Que nosotros tenemos O aspiración A vivir como Dios Ha pensado La humanidad En nosotros Y para terminar Hablemos un poco De la diversidad sexual De la homosexualidad Y algunos aspectos Pastorales Es importante Es importante siempre El acompañamiento Todos somos hijos De Dios Y en ese proceso De demostrar Y manifestar El amor Que Dios nos tiene El acompañamiento A todas las personas Son importantes En los jóvenes Es necesario En algunos procesos Intervenciones Psicopedagógicas Focalizadas Que implica simplemente El proceso De ayudar A conocer El tercer elemento Dentro de la iglesia católica Muchas veces existen Estas concepciones Homosexuales Egodistónicas Es decir Con una valoración Extremadamente negativa Inclusive muchas veces Culposa De lo que significa La homosexualidad Y para eso Es necesario Hablarlo Esta dimensión Del diálogo Yo decía en un momento Por eso que Estas conferencias O estas charlas Ayudan A plantear el tema Después Si hay Si existen signos De neurosis De represión Es necesario Un acompañamiento Con psicoterapeuta En este acompañamiento Los resultados De conversión O de cura De la homosexualidad Nosotros sabemos Que no llevan A ningún lado ¿Sí? No es una decisión A curar Sino que es un proceso De acompañar Y eso es importante Tenerlo claro Los conflictos A menudo Se expresan Como acting out Es decir Un comportamiento Con un tono De rabia De hostilidad Que tiene muchas veces De negación De justificación O de proyección De nuestra propia realidad Eso también Es necesario moderarlo Acuérdense que Dentro de nuestra Propia concepción Teológica El encuentro Cariñoso Y de acogida Con el otro Son fundamentales Y tercero Esto de las impulsiones Las pulsiones autodestructivas Que son mucho más comunes En hombres Que en mujeres Que también Es necesario Irlas revisando Y viendo Especialmente En los procesos educativos Cuando nosotros Cuando nosotros vemos Estos procesos A veces De peligro O de daño Que muchas personas Se realizan Porque están Despertando Una identidad sexual O están despertando Un proceso De encuentro Y de conocimiento De su propio Afectos Y desarrollo sexual Y lo hacen Y lo hacen De una forma Que a veces Puede llegar A ser autodestructiva Es necesario Que las alarmas Despierten Y iniciar procesos De acompañamiento Por lo tanto La sexualidad No es algo Que yo realizo Solo Sino que realizo En compañía Con otros ¿Cuáles son las metas De este acompañamiento? No solamente Del acompañamiento De aquellas personas Que presentan El acompañamiento De toda la sexualidad Superar la autodenigración Salir del aislamiento Abrirse a la amistad Desinteresada Aprender a gestionar Las pulsiones Fíjese que esta dimensión De las metas Del acompañamiento Va muy de la mano Con lo que nosotros Hablábamos De antropología sexual De lo que significa El diálogo Y esta actitud A aspirar A esta plenitud Del amor ¿Cuáles son los medios De acompañamiento? Educación al valor De la sexualidad Socializar y servir Oración y vida sacramental Y si es necesario Acompañamiento psicológico Estos perfectamente Podrían ser todos Los medios Que una institución Educativa Podría tener A la hora De realizar Un acompañamiento En esta formación Sexual De nuestros jóvenes Ahora Cuando nosotros Hablamos de estos procesos No podemos olvidar Esto La ley De la gradualidad Recuerden que La vida espiritual Es un itinerario ¿Qué significa La ley De la gradualidad O esta forma De comprender Este proceso De peregrinaje De la sexualidad En mi propia vida? Se entiende De la siguiente forma Y es un texto Una de las formas Metodológicas De comprender Los procesos De la fe Que lo realiza Primero Juan Pablo II Después lo toma Francisco En Amor y Letizia Y dice lo siguiente No todos nosotros Llegamos a conocer Amar Y realizar El moral Bien El bien moral De la misma forma Sino que nosotros Conocemos distinto Amamos distinto Y tratamos De practicar El bien De forma distinta Eso no significa Que unos sean Mejores que otros Sino que eso significa Que todos vamos De camino Y un camino Que va de lo imperfecto A lo más perfecto Donde se encuentra El punto de anclaje En ese conocimiento De lo perfecto En dos puntos fundamentales Uno La propia conciencia De la persona Y el acompañamiento De las personas cercanas Por eso que aquí La dimensión eclesial Es tan importante En este proceso Pero las personas Es necesario comprender Que van en un camino Que va de lo imperfecto A lo perfecto Plantear altos objetivos Principios específicos Y la paciencia Es infinita En estos procesos De acompañamiento Y después En confesión Distinguir Esto de la homosexualidad Ocasional Reincidente Y habitual Este también Es importante Para estos procesos De acompañamiento Me salto Lo de los estados de vida Y nos vamos a esto Para no alargarnos tanto ¿Cuáles serían Algunas orientaciones Prácticas Sobre el tema De la sexualidad? Este es un documento Del año 95 Y por lo tanto Parto con algunas Atenciones antes Este es un documento Que plantea Cuál sería el ideal De los elementos Formativos Al interno De un proceso De acompañamiento Hoy día Lógicamente Tenemos situaciones Contextuales Que escapan A lo que este documento Tenía pensado En el año 95 Elementos como cuáles Por ejemplo La pandemia Que podemos poner Un tema así como Más común De lo que significa Que muchos menores De edad Se encuentran Viendo Pornografía Y eso es un tema Importante Que pasa En nuestros colegios ¿Por qué un tema Importante? Porque Implica que Acceden a la pornografía De una forma muy fácil Que no hay Una información Acerca de qué Significa eso Y un control Acerca de cómo Ellos pueden Acceder a esa pornografía En Chile Hoy día Existe una realidad De ese estilo Personas Niños De 10 años 12 años 13 años Que acceden Muy fácil A la pornografía Y por lo tanto Estas líneas Que yo les Quiero mostrar ahora Nos ayudarían A entender Qué se puede hacer Con ese proceso Primero Los primeros consejos Que da este documento Es siempre en relación Con los padres Y muy a tono A lo que decía Monseñor al comienzo De su presentación Los padres Son los auténticos Promotores De la educación sexual En el amor De sus hijos Y esto es un derecho Que no puede Ser eliminado Nunca Y para los padres La formación Y ser Los garantes De esta formación En la sexualidad De sus hijos Es un deber Y es un derecho Hoy día Lógicamente Tenemos un gran problema Gigante No solamente en Chile Sino que En la mayor parte De los países Y es el poco tiempo Muchas veces Que los padres Tienen con sus hijos Familias que se encuentran Divididas Problemas al interno De la familia Padres que muchas veces No tienen toda la formación Para acompañar Falta de diálogo Que son parte De las cosas Que los procesos educativos Deberían Conocer Y ayudar A sus sanados Tercer elemento Deben conocer E informarse De los planes Y programas Y cuarto Los padres Y docentes Deben respetar La virtud De la castidad De sus hijos Como derecho En relación Con la formación Se debe siempre Enseñar Según la doctrina Y moral De la iglesia Teniendo en cuenta Los efectos Del pecado original Que es un elemento No menor Como yo lo mostraba Ya al comienzo De la presentación La información A los niños Debe ser entregada En forma proporcional Al desarrollo individual Y esto es Extremadamente importante Es decir La formación De educación sexual Tiene que ir acompañada Por las personas Que trabajan El ámbito psicológico En los colegios El ámbito de orientación En los colegios Porque a no todos Se les puede enseñar De la misma forma Una clase de educación sexual Para todo el curso No es el mejor método Porque pueden haber niños Que hayan despertado Sexualmente antes Que otros Puede aparecer El tema del pudor El tema de la vergüenza Entonces Estos elementos Que tienen que ver Nuevamente con la totalidad De la persona Es necesario Buscar esta sensibilidad Tercero Dentro de la educación Al amor Los adolescentes Se deben introducir Primero los conocimientos Sobre la fertilidad Y luego sobre la regulación Natural de la fertilidad La homosexualidad No se debe abordar Antes de la adolescencia Según este documento A no ser que Sorgan algunos Específicos problemas graves En una Concreta situación Este tema De ser presentado En los términos De castidad De salud De verdad Sobre la sexualidad Humana En relación con la familia Como lo enseña la iglesia Este punto Yo creo que también Es importante Detectarlo Porque en los colegios Muchas veces Aparecen estos problemas Con situaciones concretas Y que antes de ser Abordados por los adultos Por un proceso de enseñanza Por dinámicas de enseñanza Es abordado Primeramente Con los estudiantes Y abordado Con los recursos Que los estudiantes tienen Y ahí Los adultos Muchas veces Nos equivocamos Tercero En relación Con la didáctica educativa Disculpe Didáctica educativa No presentar materiales De naturaleza erótica A los niños Y jóvenes En la formación Debe ser siempre En relación Con la sexualidad Positiva Prudente Clara Y delicada Esta es la forma Como se hace La educación sexual Debe ser positiva Debe ser prudente Es decir Orientada a cada persona Debe ser clara No confusa Ojalá que las personas Que hablen de educación sexual Sean personas Que conozcan los temas Y delicada Atendiendo la sensibilidad De las personas Que tenemos delante En formación En la formación No se puede invitar Y menos obligar A estudiantes A que habían ofendido En primer lugar Su modestia Su propia delicadeza Y su sentido de intimidad A veces Uno en educación Por tratar de ayudar A hacer proceso Nos hace En un sentido Donde Pregunta mucho En clase Y eso idealmente Hay que tener cuidado Con eso Lo que significa Y lo que puede ir También Se debe evitar Representaciones dramáticas Imágenes eróticas Petición de información Personal de tipo sexual O de evaluación De información familiar O evaluaciones Que contengan Cuestiones genitales O eróticas Y como formar En sexualidad El diálogo Es importante A través de personas De confianza Se debe rechazar Una formación sexual Secularizada Y antinatalista En relación A la esterilización Y la contracepción Su exposición No se debe realizar Antes de la adolescencia Y se desarrollará Solo conforme A la enseñanza De la iglesia católica Que sigue planteando El documento Y como formar En sexualidad Nuevamente Lo otro Es importante Una formación Que plantea El tema De la regulación Natural De la fertilidad Estos métodos De regulación Natural Ojalá Con personas Que manejen El tema Y todos los Desalles íntimos En relación Con los genitales Con lo que significa El sexo seguro También es importante Tener esta formación Pero teniendo en cuenta Que existe Muchas veces En la publicidad Una dimensión Que es Tendenciosa Y que En la formación El alumno Tiene que recibir Esta formación Amplia De lo que significa La educación sexual Otro método Ampliamente utilizado Y a menudo Igualmente dañoso Es la llamada Clasificación De los valores Como si hubieran Valores Que por ejemplo La autonomía Que yo decido Es más importante Que otros Los jóvenes Tienen que ser Animados a reflexionar Clarificar Y decidir Las cuestiones morales Con la máxima autonomía Ignorando sin embargo La realidad objetiva De la ley moral En general Y descuidando La formación De conciencia Sobre los procesos Morales Específicamente cristianos Corroborados Por el magisterio De la iglesia Es decir ¿Cómo yo puedo Ayudar a mis estudiantes A formarlos En el discernimiento? Que sería Un elemento Que englobaría Toda esta área De la formación sexual Así que gracias Esa fue Mi presentación Muchas gracias Pablo Por la presentación Hay varias preguntas Que han surgido Las vamos Esquematizando Un poco Agrupando De acuerdo Si se pueden Agrupar Algunas de estas Para luego En el momento En que Podamos armar Un diálogo Junto con Nuestro siguiente Expositor Que es Daniel Seguiel Rodríguez Daniel es psicólogo Y máster En sexología Es el director Académico Del centro Educación Sexual Integral O fundación CECI Daniel también Es parte De este equipo De equipo Asesor En temas De familia Afectividad Y sexualidad Que colaboran Ya hace Casi dos años En el área De educación De la conferencia Episcopal Y que hemos estado Ahí llevando Adelante Algunos diálogos Y reflexiones Donde Daniel Y Pablo Y otra serie De profesionales Han sido Un valioso aporte Les cuento Este seminario Surge como Un primer encuentro Sin duda Es una temática Que vamos a seguir Abordando Y queremos Comenzar A hacer una reflexión En conjunto También quisiera Agradecer Y saludar Hay varios profesores Que se han Conectado Desde algunos Colegios De Lima En Perú Así que les damos La bienvenida A esta conexión A este encuentro Que estamos teniendo Estos diálogos Que estamos llevando Adelante Bienvenido Daniel Y Daniel nos va a presentar Algunas ideas Y propuestas Para el cultivo De la sexualidad Integral En la escuela Desde la base O desde una base Sexológica Así que muchas gracias Daniel por poder Compartir Y bienvenido A este A este seminario Muchas gracias Roberto Bueno Gracias a todas Y todos los conectados En este momento A través de las plataformas De Santillana Y a la gente Que Que ha estado Desde el comienzo De la presentación Escuchando la idea Y aprovecho De agradecer A Pablo Por su excelente Presentación Donde ya entrega Una mirada Bien Detallada Sobre La doctrina La antropología Sexual de la iglesia Católica Para ustedes Que trabajan En Escuelas Católicas Y es importante Conocerlo Ahora Desde mi Desde mi punto De experiencia Desde mi formación Yo estoy en otra vereda Porque estoy en la vereda De la sexología Que es una disciplina En sí misma Que estudia el sexo Y hay cosas Obviamente Que van a parecer Muy cercana A la presentación De Pablo Y hay otra Donde yo Obviamente No me voy a meter Porque ya Son temas específicos De la antropología Cristiana Y no es Mi expertise Aquello Así que Por respeto También a ese conocimiento Yo ese Esos asuntos No los voy a poder Analizar muy bien Quiero saber Si están Están viendo la pantalla Me indican por interno Ahí el equipo De Santillana Si ya se está compartiendo Perfecto Creo que sí Por supuesto También sé que han habido Preguntas en el chat De YouTube Así que Especialmente para Pablo Porque dejó Ideas muy interesantes A debatir Así que Al final de la presentación Mía va a haber Un espacio Para poder dialogar Y responder Cada relator Lo que requiera Bueno Yo hoy día Voy a ir a algo Súper concreto No lo voy a quitar Mucho tiempo Conozco Y he podido visitar Muchas escuelas Colegios católicos De Chile Y también he tenido La experiencia En algunos colegios Fuera Del país Y entiendo Algunas de las necesidades Que están ocurriendo En estos últimos años Y que en realidad No son tan nuevas Son necesidades Que vienen arrastrándose Desde hace bastante tiempo En relación A los cambios culturales A la acceso a la información Pero también a la formación Que tenemos Como guías Como adultos Que quieren ser una luz Que ilumine el camino De niños jóvenes Y también las familias Que acompañan Activamente Los procesos Del desarrollo De cada uno De nuestros estudiantes Tengo la fortuna De haber trabajado También en escuelas Por lo tanto Me tocó A mí ser parte Como encargado De convivencia escolar Que acá en Chile Es un estamento Dentro de la escuela Que se dedica A revisar esto Y otros temas Tan interesantes Que a veces Parecen desconectados ¿No? Violencias Drogas Abuso de sustancias Que se yo Y sexualidad ¿No? Parece que todo Estaría un poco Desconectado Y eso nos provoca Una sensación Muchas veces De estar naufragando ¿No? Tratando de salvar Lo que pueda Lo que podamos Dentro de un mar Que es muy Muy complejo Y con una tormenta ¿No? Que día a día Se va además Siendo más Más potente Y en realidad Yo creo que La principal idea Que puedo dejar Y que nosotros Como fundaciones Intentamos A través de los distintos Departamentos Que tenemos Dejar en nuestras escuelas En nuestros colegios Los que confían En nuestro trabajo Es decirles Que no es necesario Ver las cosas así ¿No? Como una parte Otra parte Otra parte Sino que tratar De ver un todo Que confluye En un concepto Que es más conocido Que es desconocido Para nosotros Y ese concepto Viene de una pregunta ¿No? Si deseamos O no convivir Con lo que eso implica Y como bien Lo dijo Pablo Y ahí estoy Absolutamente de acuerdo La sexualidad No puede verse Como un aspecto más Primero tiene que verse Como un aspecto Una dimensión humana Eso es lo primero Y segundo Es una dimensión Que está en el ser humano Desde que nace Hasta que muere Y que está dentro De los deseos De relacionarse con otros O sea Es parte Del desarrollo De las relaciones Interpersonales Para no decir Que es el motor O sea Si no estuviera Esta identidad Sexuada De El hacernos Diferentes A razón De sexo No hay tampoco Cómo explicar El por qué Nos queremos Encontrar Con esos otros De otro sexo ¿No? Eso no tendría Ningún sentido Y lo tiene Y de hecho Muchos problemas Pero también Muchas Maravillas De los encuentros Ocurren Precisamente Porque hay este deseo De ver al otro Que es diferente Y saber A ver qué pasa ahí ¿Qué me da ese otro A mi existir? ¿Y qué doy yo A ese existir? ¿Y cómo generamos algo Que antes quizás no estaba? Hay muchos mitos Fundacionales Respecto a esta idea ¿No? Que podríamos aventurar En decir Que sería el origen Del amor ¿No? O sea Estamos diciendo Que a razón del sexo Podemos amar Yo diría amar Sexuadamente Bueno Ese es el desafío En cómo nos encontramos Amorosamente En la sociedad Y yo no voy a Referirme necesariamente A la muerte pareja Que ustedes Imaginan Estoy hablando De otros tipos De encuentro amoroso Que sería Una variable social ¿No? De cómo por ejemplo Nos comunicamos De la solidaridad Que es también Un acto de amor Eso Sin tener en cuenta El sexo Bueno Nos deja bastante difícil La tarea Pero claro Ustedes dirán ¿Cómo? Entonces está diciendo Que el sexo No es aquello Que nosotros imaginamos Como conducta Tal vez no Tal vez ha sido Un falseamiento Del concepto inicial Del sexo Y que ha traído Sus problemas ¿No? Vamos a revisar Un poco Esas ideas Yo traigo ideas No traigo recetas Y que bueno Que así sea Porque no tienen Por qué creer Mis recetas Y como bien También decía Pablo Hay que estar Muy atento A la realidad De cada espacio ¿No? No todos Necesitamos lo mismo Y a veces En un mismo curso Van a haber Diferencias Incluso De lo que se espera De una activación De educación sexual Y eso va a pasar Ahora lamentablemente También sabemos Que las condiciones En Chile Y en Latinoamérica Y también Podría extrapolarle Incluso A Hispanoamérica No nos permite Muchas veces Tener el espacio Para juntarnos Con grupos más pequeños O tener gente preparada Para hacer cosas Un poquito más Particulares Y eso ya es un desafío Que vamos a asumir Que quizás no vamos a poder Hacer lo más perfecto ¿No? Pero hagamos algo Y hagámoslo bien Les planteo entonces La primera pregunta ¿De qué hablamos Cuando decimos sexo? Esto es fundamental Lo vengo diciendo Desde el inicio Pablo ya dio También una mirada Que me hace Mucho más fácil Ingresar a esta Posible respuesta Pero yo no la voy a dar Ahora Como una respuesta única Voy a dejar Que ustedes lo piensen Y que también quizás Lo tomen Como una idea pedagógica Desde ya Si vamos a hablar De educación sexual ¿No hemos puesto de acuerdo En qué decimos Cuando decimos sexo? Se lo han preguntado A los otros profesores A los equipos De convivencia escolar A la dirección del colegio A los apoderados A las familias ¿Qué piensan ellos de esto? A los estudiantes ¿Se ha hecho algún tipo De reflexión Respecto a este concepto Que es maravilloso En sí mismo? ¿O vamos a ir nosotros A enseñarle a ellos Sin preguntar Siquiera qué es lo que creen? Vamos a entregarle Una información Que tal vez No va a ser tan fácil De digerir ¿No? ¿Estaremos nosotros Con la respuesta Ya en mano? Hago la pregunta Honesta ¿No? Alguien Que está mirando Este streaming Sabe Y podría decir En cualquier escenario Lo que es Sexo Y he puesto Sexo Porque sexualidad Es quizás ya Un poco más Común Llevarla a algo Más global ¿No? Porque hemos aprendido Eso gracias Al desarrollo De la ciencia Pero Sexo ¿O aún seguimos Con un discurso Un poquito más Ligado a un acto O ligado A lo que hay En una parte del cuerpo? Vamos pensando en eso ¿No? ¿Qué es el sexo Para ustedes? ¿Y qué será para ellos? Esa es la pregunta Que me salta inmediatamente Cuando hago la pregunta Desde el mí ¿Qué pasa con ellos? ¿No? Y hay Muchas respuestas posibles Pero tal vez Podríamos englobar En que van a haber Tres grandes áreas Donde van a moverse Esa respuesta En lo común Algunos van a decir Piensen en estudiante En familia Incluso en redes sociales ¿Qué se dice de esto? ¿No? Van a decir Que el sexo Tiene que ver Con aquello que se hace Y que tiene Una potencialidad reproductiva ¿No? O sea Que tiene que ver Con los aspectos biológicos De De La fertilidad Sí Esa idea Tiene un nombre Ha sido estudiada En la historia de la sexología Hay que remontarse Muchos años atrás Para encontrar su inicio Pero sigue presente Hasta el día de hoy Y básicamente Es La respuesta del sexo Como un acto De Reproducción Reproductivo Locus genitalis O sea En los genitales Está el espacio Donde va a actuar El sexo Básicamente eso La segunda opción Es que nos vayamos Algo que también Pablo nombró Es que Nos centremos En los placeres Que nos dan Que nos dan los encuentros Eróticos Y va a aparecer Y va a aparecer el concepto De placer Muchas veces Asociado al erotismo Como si fueran iguales Y no lo son Y peor aún A veces asociado al placer Con sexo Que es un concepto distinto Pero se asocia Como si fuera lo mismo Y eso Ocasiona bastantes conflictos Desde la escuela Hasta la familia Pero hay una propuesta Que es más moderna Porque estas dos Podríamos situarlas En la historia de la humanidad Bastante tiempo atrás Una en la antigüedad La otra por ahí En la edad media ya Donde van tomando protagonismo Y la tercera Es una idea moderna Y estoy hablando De la edad ya De las luces Silo 18 19 Europa principalmente Donde se hace Una pregunta distinta Ya no se pregunta Por qué genera la vida Necesariamente Pero la respuesta Ya más o menos Estaba andándose Tampoco se pregunta Tanto por el placer Que sienten los amantes Porque esas respuestas También se estaban dando Ahora la pregunta Era ¿Quiénes son Esos que aman Y que a veces También Se reproducen Y que sabemos Que no son macho Y hembra Como los animalitos Aparece una nueva concepción ¿No? Hay una persona Hay un hombre Una mujer Que desea Que también tiene Esa capacidad reproductiva Pero no siempre La van a usar ¿No? Y ahí aparece entonces La pregunta Por el sexo Desde la identidad ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos Aquellos que Estamos viviendo Este sexo? Y esta es la pregunta Que ha llevado El siglo XX Con algunos matices Y que hoy día En el siglo XXI Parece que Está ahí Presente En las propias demandas De los estudiantes En lo que hablan los padres En lo que aparece En las discusiones políticas ¿Quiénes son Estos y estas Que se encuentran Desde el sexo? Y ahí la pregunta Nos lleva a muchas Posibles respuestas Yo obviamente No la voy a dar Ninguna Única ¿No? Pero vamos pensando Desde aquí Nos reconocemos Como una dimensión Humana A razón de sexo O sea Un hecho Sexual humano No otro Yo no estoy Refiriendo entonces A la sexualidad Que puedan tener Los animales Los invertebrados Que muchas veces Se ocupan Algunas asociaciones Desde la biología Para explicar Conducto humano Yo no me quiero Meter ahí Yo voy a hablar De sexualidad Como un hecho humano ¿No? Y por lo tanto El sexo es algo Que nos ocurre A nosotros Y que tiene Un valor distinto A lo que podríamos Estar observando En otra realidad Hay un valor aquí Entré en este encuentro De sujetos Y diré yo Sujetos sexuados Porque estamos sujetos A esta realidad sexuada No hay forma De no ser sexuado Algunos dirán Pero ¿Cómo eso? Entonces ¿Qué pasa Con la gente Que no vive esa sexuación? No se puede no vivir La sexuación Por el hecho de ser humano No es algo que uno elija Y no es algo que se acabe Y no es algo que Concluya una edad O que comienza una edad Principal error De muchos planteamientos De los programas Una educación sexual Es que asocia La sexualidad A un hecho O y tal Por lo tanto Claramente Uno establece una edad Donde más o menos Se podría dar Por ciertos motivos Culturales Que se yo La iniciación De esos actos Y desde ahí Comienza el sexo Eso está Absolutamente Fuera de línea Desde el planteamiento Sexológico Incluso por lo que Estoy viendo Lo que ha puesto Pablo tampoco Iría en la línea Lo que propone La doctrina Cristiana Porque El sexo No es lo que se hace Con los genitales Es aquello que somos Y que nos permite Encontrarnos Y también desencontrarnos Con otros Que también son Sexo Y algunos deciden Por ejemplo Eso que estoy mostrando ahí ¿No? Desde sus diferencias Crear algo nuevo Algunos dirán Un proyecto De vida Un Compartirse Pero también Nacen Niños Niñas Producto de ese Compartirse O sea Que es un proyecto Mucho más interesante Que solamente Dedicarnos A una conducta Específica Entonces Asociando Educación sexual A una conducta Específica Especialmente Genital No voy a decir Que está mal Pero voy a decir Que eso no es No alcanza a ser Educación sexual Eso puede ser Una instrucción genital Con las mejores Intenciones Y está bien Y está bien Que se haga Muchas veces Hay duda al respecto ¿No? Pero No es ahí El foco De la educación sexual Si realmente La queremos hacer En variable de sexo Tenemos que preguntarnos Por estos hombres Mujeres Y niños ¿No? Que aparecen en la ecuación ¿Quiénes son? ¿Qué desean? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué dejan de estar? ¿Y cómo se relacionan Entre ellos? Nuevamente La variable convivencia ¿Cómo conviven los sexos? ¿Qué siempre son diferentes? Tanto en los grandes modos Como también Dentro de los matices Que tienen los modos Yo soy un hombre Distinto al que Es el otro hombre Que está a mi lado Y eso Es una maravilla Esa es una riqueza Por supuesto Es más complejo Mirarlo así Pero eso yo creo Que es el desafío Del siglo XXI Mirarlo en complejidad Y no Llevarlo a una cosa Tan simple Que finalmente Nos va a quitar la riqueza Entonces Sexo En variable epistemológica Para nosotros Desde la fundación Desde el programa Viene de la raíz sexus Que tiene directa relación Con el verbo secare Y algunos por aquí sabrán Que tiene que ver Con esta acción De dividir algo Que era uno En más de uno A veces en dos Podríamos decir Tiene que ver Con la diferenciación Tenemos una base común La humanidad Como dijo Pablo Muy bien Creo que esa frase Está muy bonita La realidad siempre está En masculino y femenino Para ser la realidad Completa No existe El 100% masculino 100% femenino Como realidad Porque a la base Compartimos La misma raíz Y luego Nos vamos diferenciando ¿No? Esa diferenciación Que siempre está En concordancia Con la temporalidad Y nosotros diríamos Por la biografía De cada sujeto Por el ambiente De cada sujeto También por los aspectos Condicionantes De la propia biología Del cuerpo No se puede Desestimar uno Por el otro ¿No? Bueno Todo eso va a confluir En esto Que finalmente Sería la respuesta A la pregunta ¿Qué sexo Es Aquello que soy? O ¿De qué sexo Estoy siendo? Que sería más Práctico Preguntarlo así Y esa pregunta Es existencial ¿Quién soy yo A raíz del sexo Que soy? Siempre diferenciado De otros sexos Y bueno Y desde ahí ¿Cómo vamos a Llevarnos? ¿Y cómo vamos a Entender esta diferencia? Algunos dirán Bueno Eliminemos la diferencia Y seamos todos iguales Podría parecer simple El planteamiento ¿No? Eliminemos el sexo Y así todos somos iguales No hay diferenciación Y yo diría Cuidado Porque ahí estamos Perdiendo la riqueza También de ser Diferenciados Porque si no Estamos mirando Todo Todo con el mismo ojo ¿No? Y eso Se ha visto Algunas tendencias También a educación sexual Que desde la buena intención Terminan finalmente Negando la diferencia Y generamos un conflicto Porque es maravilloso Ser diferentes Lo que no es maravilloso Y lo que sí Debemos Analizar Es que hay diferencias Arbitrarias Que se asumen Respecto a ciertas Condiciones Conductas Deseos Y que generan Jerarquías ¿No? Eso sí lo podemos Distinguir Y podemos dar Ahí una Una reflexión Interesante Respecto a si eso Es válido o no En una sociedad moderna Si hay sujetos De primera y segunda clase Como muchos años Se pensó ¿No? Respecto al hombre Y la mujer La mujer parecía De una clase diferente Al del hombre Muchas veces abajo Bueno Eso no tiene ningún sentido De esta teoría Y de este planteamiento Que le estoy presentando yo Que es moderno Porque los sexos En la base Son muy iguales Pero nos diferenciamos Ahí hay una clave Epistemológica Que creo que es súper interesante Y que podríamos empezar A evaluar como premisa Cuando queramos Hacer cualquier intervención No negar la diferencia Sino que Indicar que hay un valor En ser diferentes Y diferenciados Que me gusta más Que diferentes Esto nos permite pensar En forma razonable Y no solo racional En esto que nos pasa Y porque Por ejemplo A ciertas edades Comienzan a atraernos Las personas diferentes A mí Cuando a mí alguien me gusta Lo deseo ¿No? Ese deseo siempre va en relación A que hay algo ahí Que yo quiero vivir Experimentar Que yo no tengo Porque si no seríamos Seres volcados A nosotros mismos Esta fantasía ¿No? Del ser que Que puede vivir solo Que tiene todo a su alcance Hay una idea Que nace desde el dolor De la frustración propia De los encuentros Que dice Bueno, entonces no te encuentres Con nadie Y no desees a nadie Porque siempre vas a sufrir Entonces tienes que Hacerte a ti mismo Hay que tener cuidado Porque eso nos aleja De un principio rector Para hablar de sexualidad Es que sexualidad Hablando En la raíz de que estamos Diferenciados Significa que siempre Hay algo que yo no voy a tener Que otro ha desarrollado O que ha cultivado más O sea Humildemente Me tengo que reconocer Yo Y este es el primer Piso Digo yo De una educación sexual En que no estoy completo Algunos dirán Pero ¿Cómo estás diciendo entonces Que tienes que buscar a otro Para ser completo? No voy a decir eso Como el mito de la media naranja Voy a decir que Si yo no me reconozco Como un ser Que constantemente Está en carencia de algo De conocimientos De experiencias De afectos De lo que fuese Fuera lo que fuese Entonces ya estoy completo Por lo tanto No tengo que seguir existiendo En la vida social No hay nada de otros Que me pueda ayudar No hay nada que pueda aprender No hay nada Que me pueda asombrar Porque ya lo tengo todo Y eso es un error Creo yo Reconocernos humildemente Que no tenemos todo Nos permite acercarnos A otros Escuchar a otros Empatizar con otros Entender a otros Y también cambiar Nuestras visiones De lo que está pasando Porque sí Estamos siempre En constante aprendizaje Y en constante Enamoramiento Desenamoramiento Deseo Dejar de desear Querer Dejar de creer Eso es una constante Por lo tanto Creo yo Que es bonito acercarnos A la idea de humildad De decir bueno Que bueno Que rico Que no lo sé todo Que bueno Que no lo tengo todo Que bueno Que siento que algo Me puede faltar Para seguir aprendiendo Esa es la raíz de sexo Positivamente No Desde lo que me falta Y por eso tengo que estar ahí Sufriendo Todavía No va por ahí Va para movilizarnos A los encuentros Con eso Que no conocemos Que no tenemos Que todavía no vivimos Entonces este corte Que a veces parece Tan doloroso Este sexo Esta razón de ser Por el hecho de ser sexuado Que parece tan dolorosa Ya no es tan dolorosa Y es un regal Es una oportunidad De encontrarnos Y a esto Lo llamamos sexos Que nosotros hoy día Le podemos decir Bueno Somos seres cortados Con distintas tijeras Por lo tanto Nos vamos a encontrar Con otros Que también tienen Sus propios cortes Y de eso Vamos a aprender Aquí hay una mirada Que nos permite entonces Meternos en aspectos dolorosos Incluso de las relaciones Vinculares Que muchas veces Los jóvenes Necesitan conocer Antes de que ocurra Muchas veces Hay una idea De que Vas a encontrar Una pareja Y vas a hacer todo Miel sobre hojuelas ¿No? Y eso Es para provocar Frustraciones Y provoca que algunos Que no tienen Un buen manejo De estas reflexiones O de estas emociones Incluso se pongan Un poco agresivos Violentos Crean que Tienen el derecho De hacer que el otro Los desee O los quiera Como ellos quieren Y ahí se generan Hechos de violencia Que hoy día Ha sido ampliamente Investigado Y que uno de los temas Que por ejemplo En Chile Está en la palestra ¿Qué hacemos Con la violencia Que ocurre Entre las relaciones De pareja Entre hombres y mujeres ¿Qué hacemos con eso? Bueno Si nos quedamos en el dolor Y solo vamos a la denuncia Que es un paso necesario No va a haber La bajada pedagógica Y tampoco estamos promoviendo Algo a futuro Como un espacio de encuentro No nos estamos promoviendo Estamos solamente Detectando lo que está mal Bueno Yo hago el hincapié Que demos el segundo paso ¿Cómo promovemos entonces Que los encuentros Se vayan valorando En su completud? No solamente los aspectos Que desearíamos Más narcisistamente Que nos favorecieran siempre Vámonos entonces También a que Hay cosas que yo voy a Tener que ceder Hay cosas que también Voy a tener que negociar Y hay cosas que van a doler Pero ese dolor No es porque el otro Me dañó Físicamente Psicológicamente Es porque En los encuentros Siempre hay grado De frustración Y hay que saber Tolerarlo también Y más que tolerarlo Cultivar desde esa frustración Porque así como El aburrimiento La frustración Es un espacio De crecimiento No está ahí Para hacernos daño Está ahí para Permitirnos reflexionar Y volver A activar entonces Nuevas Y creativas Formas De salir De esa sensación Bueno Yo me gusta Hablar mucho De sujetos Sexuados Seres Sexuados Seres Cortados Diré También Porque a razón De ese corte Está la posibilidad De encontrarnos Con otros cortes Entonces el primer Principio orientador Yo creo De cualquier Miraba Respecto a la educación Sexual Que se quiere hacer Hoy con Con un aspecto Más moderno Y quizá era una idea Que es más antigua Que moderna Que es reconocernos Desde esta necesidad No promover La idea De que Solo tú eres tú Y tú te Resuelves En todo aspecto Yo ahí Tengo un poco De resquemó Respecto a algunas Ideas que han salido De centrarse mucho En uno mismo Y en los placeres De uno mismo Nomás Para mi gusto Creo que Una de las ideas Que hay que volver A retomar Que hay un placer De encuentro Y que puede ser Un placer Muy importante En la vida Digo puede Yo creo que lo es Pero digo puede Para dejar la libertad También a quien Quiera pensar lo contrario Por alguna razón Los seres humanos Nos buscamos Y en ese encuentro Que puede ser Por diferentes vías No solo la vía genital Que también ha sido un error Pensar que es el encuentro Máximo de las parejas No es así Lo encuentro en todo ámbito Póngale usted El apellido que quiera Psicológico Corporal Físico Lo que usted quiera De ideas Todos esos encuentros Son parte también Del erotismo Y son parte del placer De encontrarnos Con estos otros Distintos a mí Que además Viven su propio proceso Donde se van Haciendo sexuales Constantemente Por lo tanto También van cambiando Internamente Sus ideas Sus gustos Sus formas Y este proceso Encontrarnos con ese otro Y seguir Sintiendo Que este otro Me suma Me nutre Me permite También Aprender de esta experiencia Ricardo Caponi La llamó Como el erotizar El mundo interno Del otro Erotizar esta relación No solamente Una parte del cuerpo No solamente Un sentido Sino erotizar Este vínculo Esta relación Este estar Con el otro Con la otra Y eso es una Es una clave De convivencia Y es una convivencia Placentera Que no estoy diciendo Que va a ser siempre así Ojo Lo vuelvo a repetir Van a haber momentos De frustración Pero la frustración Siempre va a depender De las capacidades Que uno tenga Para resolver el desafío Por lo tanto No siempre va a ser Un problema Puede ser un espacio De crecimiento Lo vuelvo a repetir Porque a veces Se piensa que esto Solo hay que hablar De lo bonito Y de lo ideal Y así no funcionan Las cosas Menos En una dimensión humana Tan importante Como la sexualidad Humana Ahora Si yo he dicho eso Evidentemente Los encuentros Van a ser siempre Diferentes Algunos se van a encontrar Mucho mejor que otros Van a haber también Desencuentros Pero es parte de la vida Y la parte Digamos De la educación En este aspecto Siempre tiene que ir Ligada a ciertos valores La educación sexual Siempre es valórica Nos gusta o no ¿Sí? Pueden ser laicos Pueden ser Católicos Pueden ser lo que usted Quiera Pero siempre va a tener Una base valórica Por ejemplo Si yo promuevo El valor del encuentro Ya es un valor En sí mismo Puedo promover también El valor De la diferencia O el valor De ser sexuados Y desde ahí Trabajar entonces A promover Más bien cultivar Ese valor A través de una propuesta Pedagógica Y no solamente Estar Atentos Atentas A los problemas Que ocurren O a las dificultades Para prevenir Y aquí hay un salto Paradigmático Hay una educación sexual Que se puede mirar hoy Por el lado de El cultivo del valor O Una educación sexual Que se puede ir por el lado De la prevención del daño Y muchas veces Nosotros nos vamos Para allá Porque nos parece Que es más práctico Y que es más urgente Pero lo urgente No siempre es lo importante Yo les propongo Que por lo menos Miremos La otra Opción también Antes de tomar Una decisión al respecto Como les contaba yo El resultado paradójico Especialmente En la adolescencia Cuando nos vamos Encontrando con otros Y otras Es que el otro Es diferente Por lo tanto Duele Y eso va a ser así Porque no es como Yo quiero que sea Esta reflexión Ha sido reiterativa En la presentación Porque creo que Es la que podría Abrir las puertas De la comprensión De lo que ocurre hoy Con redes sociales Esto que está aquí No aparece en redes sociales Y quizás Va a ser bueno Que lo retomemos Inteligentemente Porque Pareciera que Gracias a TikTok Gracias a Instagram Que se yo Cada Persona Es lo ideal Y siempre lo pasa bien Y siempre está De mejor ánimo Siempre está radiante Hay filtros Para verse mejor Entonces no está La idea De esta frustración No está la idea Del dolor No está la idea Del que no pasan Las cosas Como deberían pasar Según tú Que hay un otro Que te va a decir Que no muchas veces No está esta idea De confrontar algo Que no te gusta Y estamos hoy día En una sociedad Que chicos Chicas Que están creciendo En este mundo digital No están acostumbrados Que le digan Que no Más bien la promesa Yo puedo Yo deseo Yo decido Y hay algún tema Que hay que abordar Con las familias Porque aquí Hay pocas herramientas De nosotros Los adultos Por inclusión Porque no vivimos eso Hay un proceso De inversión Cognitiva Diría un autor Y ya la realidad Se está haciendo Desde lo digital Hacia afuera Y no Desde afuera Hacia lo digital Y ahí hay un desafío Que no puede esperar A primero medio Como dice la ley En Chile ¿No? Educación media Que sea educación sexual No Habría que empezar Desde muy pequeñitos Con las familias Trabajando Dándoles ideas Dándoles propuestas Dándoles reflexiones Indicándoles también Que tengan cuidado Con algunas cosas Y luego ya Cuando los niños Niñas entran al colegio Vamos Armando entonces Un mundo relacional Más real Donde se pueden gestionar Estas emociones Y ahí la educación sexual Toma Un punto que es importante Desde esta educación sexual ¿No? Que es el desarrollo Socioemocional No puede haber Educación sexual Dejando fuera Las emociones Y los afectos Es más No puede haber Encuentro De sujetos sexuados Sin afectos No puede Dividirlo solamente Una didáctica Entonces me disculparán Que yo a veces Encuentre que decir Afectivo sexual Es una reiteración Porque yo cuando digo Sexual Estoy con los afectos Y estoy mirando Eso que ocurre En cada uno En relación a los otros Y a sí mismo No hay forma De dividir esto Entonces Si nosotros Seguimos pensando Que la vocación sexual Tiene que ver Con lo que se hace Con los genitales No vamos a perder Todo esto No vamos a encontrar Quizás El acuerdo con la familia No vamos a encontrar El apoyo de los profesores Porque ¿Por qué tendría que estar Un profesor Hablando de genitales Cuando no maneja ese tema Con niños? ¿Por qué tendría que estar Haciendo eso? Pero sí podemos hablar De los encuentros Sí podemos hablar De la convivencia Sí podemos hablar De nuestros afectos De lo que nos pasa De lo que nos gusta De lo que no nos gusta Entre paréntesis También Desde muy pequeñito Ir indicando Qué se puede hacer Cuando algo no nos gusta Quién puede proteger A los niños Quién puede ayudar A los niños A las niñas Cuando algo no les gusta Está pasando algo Que no les es cómodo Porque ahí podemos Detectar cosas Gracias a esta intervención Que si no Pasan Ahí por debajo Del agua Entonces Esto es un llamado A la honestidad Educación sexual Tiene que ser honesta Transparente Con las familias Con los profesores Y con los estudiantes Que como dije al principio También tienen derecho A responder Qué es el sexo Para ellos Antes de nosotros Ir a decirles Bueno esto es Entonces aparecen Alguna idea Que yo quiero sintetizar Para ir finalizando También Con esta relación De convivir Entre los sexos Entre grandes modos Voy a referirme A dos grandes modos Femenino Masculino Que darán paso Entre sus matices Y sus peculiaridades A los hombres Y a las mujeres Que somos hoy Que no son los mismos Que eran Hace 100 años 200 años 300 años Por favor Hoy día este tú Y este yo Tienen la posibilidad De encontrarse De múltiples formas Pero también tienen Quizás Por primera vez La historia Con tanto auge Tienen la noción De que son Cada uno Por sí mismo Valiosos Eso no había pasado antes Como expliqué Con alguna idea Que se habían Elaborado Respecto al hombre La mujer Y la sociedad Hoy día sabemos Que no es así Que tenemos La misma dignidad Por lo tanto Somos valiosos En sí mismos Y nos vamos a encontrar Desde ese valer En nosotros mismos Con este otro diferente Si lo planteamos Con el O Tú o yo La lógica De cualquier Pedagogía educativa Va a ser Dividir Poner a uno Sobre otro Al otro Sobre el otro Estos por aquí Estos por allá De acá De Venus De Marte O Como si no Compartiéramos La base Yo creo que La clave De la educación Sexual Hoy en cualquier Mirada Tiene que ver Con la letra I En reconocerlo En conjunción Tú y yo Él Y ella No O Dejar esta idea De que Los sexos son De planetas diferentes Y llevarnos A que tenemos La base común Y de ahí Nos vamos haciendo Diferenciados En modos Matices Peculiaridades Ya no existo Pero siempre Están ahí Yo ya no hablo De hombres O mujeres Digo hombres Y mujeres Porque en mí También habita Mi padre Y mi madre Por lo tanto Yo soy mezcla Y qué rico Porque no me gustaría Ser solo uno Me gusta esta mezcla Me permite Ser quien soy A razón de que Tengo la I Y no la O Esto entenderlo Para los jóvenes Y desde muy niñitos Para los pequeñitos Cambia las visiones De las cosas Porque ya no tengo Que ir en contra Sino que tengo Que buscar El encuentro Con ese que Es bien parecido A mí Pero que es diferente Esto es como Un oximorón Es igual En la diferencia De nuestra mirada Entonces la clave Y el desafío Que hemos puesto También en nuestros programas Y con las escuelas católicas Que trabajamos Que ya son más De 70 Es poner la I Como acento Porque ahí Nos permite Cultivar La convivencia La O Nos va a llevar A unos Contra otros Ahí tengo una imagen Entonces De Efigenio Mezúa Sobre este tema El placer De encontrarnos Desde la I Finalmente Estamos todos En el círculo Con nuestros cortes Diferenciados Pero todos En el círculo Que es El hecho sexual Humano Algunas ideas Centrales Ya más concretas Primero Reconocer Que somos Seres O sujetos Sexuados Eso es lo primero Creo que ahí Compartimos Con la que ha dicho Paulo Esta no es Una elección Es Es así Es una realidad No se puede negar Esa existencia Sexuada Vivimos Un proceso Constante De sexuación Que es lo que Hablaba Pablo Respecto a la temporalidad En sexología Se conoce como Sexuación O sea que Vamos cambiando Aunque se mantienen Ciertas cosas Estables Yo todos los días No me tengo que hacer Un autoanálisis De quien soy Pero si voy cambiando Y me permito Esos cambios Y los valoro Porque me enriquecen Hay cosas que deseo Que ya no deseo Hay cosas que quiero Y eso le va a pasar También a los jóvenes A los niños Niñas Y por ahí Ojo con la idea De sacar fotos Y decir Bueno aquí llegaste Aquí empezó Aquí te definiste Este es la edad Cuidado Porque lo más probable Es que las cosas Se vayan moviendo Porque si no No hay aprendizaje ¿Sí? Y somos seres biográficos El sexo Desde la mirada sexológica Es el resultante Del proceso biográfico No es Ni bio Ni psico Ni socio Es todo eso Y más Es parte De la biografía Es biográfico Se escribe Dentro de esta base Pero no se define Por una Condición Un ambiente Es una conjunción De factores Y eso lo hace Aún más entretenido Porque significa Que este Esta dimensión Es más misteriosa Que Digamos Extraíble ¿No? Y conocible Es más misteriosa Y como es misteriosa Vale la pena Seguir pensando en ella La actitud que proponemos A diferencia De otros modelos Hay un modelo Que irá A prevenir Y en ese prevenir Solamente Se va a centrar En los aspectos Negativos De la sexualidad Hay otros modelos Que van a ir a combatir Van a denunciar A los que no les parece Que está bien Puede ser de un lado O de otro ¿No? Y van a generar Entonces una idea De los buenos Contra los malos Hay otros enfoques Que van a ir a normal Van a decir Bueno Esta es la manera Correcta de hacerlo Y al decirlo También van a caer En el mundo De los buenos Y los malos Probablemente En algunos temas Pero quizás Ahí tienen otra intención ¿No? Una intención De salvaguardar El bienestar El desarrollo Psicosexual Lo que usted quiera Pues nosotros Promovemos una Diferente Promovemos una actitud De cultivo Entendiendo que El sexo es un valor No un problema No algo Que hay que sanear No algo Que esté en contra De lo bello Es precisamente Un valor Y si es un valor Nosotros podemos Entonces Permitir el cultivo Pero mira Permitir el cultivo De cada sujeto Sexuado No lo que yo quiero Que sean No lo que yo Como profesor Profesora Sexólogo He determinado Que es correcto Para ti Porque ahí estaría Pasando a llevar Tu derecho Tu libertad Tu dignidad La educación Sexuado No es adoctrinar No es adoctrinar A nadie Es permitirle Pensarse Perfeccionarse Para el convivir Para valorarse Para conocerse Pero no va de mí Entregarle una receta De quién es quién No va de mí Y qué bueno Porque significa Que cada sujeto En su libertad Va a ir viviendo Su proceso De sexuación Con más o menos éxito Eso será Caso a caso Y nosotros como escuela ¿Qué proponemos? La reflexión constante Un espacio seguro Donde nos podamos entender A pesar de la diferencia Eso creo que es El rol de los profesores No ser sexólogo No estar dando instrucciones Genitales Que manejan mejor Los médicos ¿Para qué? Esto es mucho más cercano Al acompañamiento Amoroso Pedagógico Que las otras propuestas Que a veces Lo único que hacen Es generar angustia Y malentendido Entonces Si usted me pide a mí ¿Qué educación sexual Podríamos promover Como programa Desde nuestra libertad De cada establecimiento Con las directrices Que tiene el Ministerio de Educación Directrices internacionales Bueno Yo le diría Centres en tres grandes objetivos Que la educación sexual A razón de sexo Ojo con eso No tiene otro interés Más que permitir Que los sujetos Se conozcan Y se reconozcan En el caso Que haya algunas dificultades Punto dos Al conocerse Y reconocerse Se pueden valorar Como quienes son Y pueden valorar A los otros Que son diferentes Y punto tres Cuando ya valoro Quién soy yo Quienes son los otros Empiezo a valorar La convivencia En el encuentro Y ese encuentro Probablemente Me va a dar también Placeres del encuentro De distintas vías De distintas formas De distintas edades Por supuesto Pero ahí va a aparecer Entonces Este placer De encontrarse Desde el abrazo Hasta la procreación Va a existir El placer del encuentro Esto es lo que nosotros Promovemos Para que las escuelas Tengan una Brújula Básicamente Con estos tres puntos Ya más o menos Podemos ir caminando A una lógica Sexológica Entonces ¿Sexo no es lo mismo Que sexualidad? Por supuesto que no Por lo menos Para este planteamiento El sexo es una clave Identitaria La sexualidad Es como vivimos Esta pregunta Esta respuesta Más bien De quién soy O quién estoy siendo A raíz de mi sexo La sexualidad sería Como expreso aquello Y de la sexualidad Se abren múltiples Ideas Que no es momento Ahora de Abondarla Entre ellas Por ejemplo Cómo me oriento En mi deseo A otros y otros Y ahí yo Quiero felicitar Lo que dijo Pablo Respecto a que Insistir en la idea De que hay una Manera correcta De desear Por lo menos Atemporal Y de hecho Las propuestas Psicológicas Respecto a cambiar La orientación No tienen En ningún caso Resultado esperado Y provocan Mucho sufrimiento Mucho daño Así que eso No es un camino Que nosotros Vamos a aconsejar jamás Al contrario Es como desde Mi deseo De mi vivencia Desde mi existir Voy entendiendo Lo que me pasa Y voy decidiendo Qué es lo que me puede Ayudar a cultivar Lo que yo soy Y aquello que me empobrece También Porque van a haber situaciones Que no me van a servir mucho Que me van a hacer daño Que me van a quitar Tiempo valioso De este cultivo Y ahí entonces Mejor ir decidiendo Con buenas herramientas Ahí mejor no No insistir He dicho entonces Que el sexo Hay que tomarlo Como un valor Desde este verbo Sexuar Y yo le invitaría Entonces también A usted A no Diagnosticar nunca El sexo De alguien No tiene sentido La idea es que La pregunta La responda Ese sujeto Esa sujeta ¿No? Y que te va a decir Quién es Que eso es más importante Que una denominación De modos O de formas Quién es Quién está siendo La fotografía Quién nos sirve A los 15 años Son así Bueno A los 30 Son muy distintos ¿Sí? Entonces mejor Olvidamos una vivencia Una experiencia Que es constante cambio Por lo tanto También los programas Tienen que considerar aquello No hay un programa Que resista 5 años Sin cambios Y no hay Una idea Que funcione Para un cuarto básico Que en quinto básico Funcione exactamente igual No Hay que tener Estas nociones Que bueno Tenemos algunos manuales Que nos indican Qué hacer Y cómo más o menos Podríamos orientar Algunas intervenciones En distintos ejes ¿No? Podemos orientar Relaciones Interpersonales Desde muy pequeñitos Los valores Fíjense que la UNESCO Habla de valores Así que no No estamos tan alejados De un planteamiento Internacional Los derechos Que tenemos también Cómo influir La cultura Los asuntos de género Que Pablo también Habló de aquello Que tiene que ver Con la connotación social ¿No? Yo sí quiero decir Que el género No explica La realidad sexual En totalidad No solamente Tenemos que tomar Ese enfoque Hay que mirar Algo un poquito Más global Habilidades para la salud El cuerpo Etcétera Todas estas indicaciones Están en el documento El 2018 El UNESCO Y lo pueden buscar Está de libre acceso Y nosotros también Se los podemos facilitar En algún correo Que podamos enviar Junto a Santillana Y para ya cerrar Porque estamos en la hora Solo decir que en Chile Cuando se ha hecho evaluación En la escuela Lamentablemente Los resultados Son un poco contradictorios Porque si bien Por un lado Sabemos que Los contenidos curriculares Más del 90% Está de sexualidad genital Digamos Está inscrito En ciencias naturales O biología Como usted quiera Y por otro lado Está en la Asignatura de orientación Que trabaja Tenemos un poquito Más relacionales Más identidad La verdad es que No Tenemos los mejores resultados A nivel global Para nada Por ejemplo Solo el 40% De la escuela Al año 2016 Habían declarado Que tienen un programa De educación sexual Y nosotros De hecho Ustedes les preguntamos En una encuesta Que por favor Necesito que la llenen Que entreguen ese dato Queremos saber Si realmente Esto ha cambiado o no ¿Tienen programas De educación sexual En la escuela? ¿O es solo un programa De instrucción En salud Genital? ¿O es solo un programa De prevención De violencias? Honestamente ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? ¿Qué necesitan? ¿Se están apoyando Con externos? No Porque los datos Indican que en Chile Muy pocas escuelas Muy pocos colegios Tienen un programa De educación sexual Validado Pensado Reflexivo Y que esté articulado Con el currículo nacional Y con la orientación En ministerial Es muy poco Ahora No quiero que se sientan mal Con eso Al contrario Que lo vean Como una oportunidad Porque aquí tenemos Un encuentro Por ejemplo Está dando alguna luz Y podríamos hacer muchas cosas más Conociendo esos datos Así que por favor La encuesta que les llegó En el correo Yo les voy a pedir Que la revisen La puedan entregar Enviar ahí Para tener los datos Más fidedignos Y así tal vez Cambiar este dato Que salió en el 2015 Donde nos dejaron En último lugar ¿No? En cuanto a avances En la educación En la educación sexual Particularmente Que allá No había un compromiso En el 2008 Yo creo que esto Ha cambiado un poco Pero la idea Es que seamos El número uno Y que mantengamos Algunas propuestas Interesantes Para las comunidades Respetando Por supuesto Su libertad E integrando A este gran grupo Que ya da Para otro taller Que son los padres Y apoderados No hay Programa de educación sexual Que funcione Que no esté En concordancia Con los valores Y lo que desean Los apoderados Y que haga un trabajo Con ellos Para poder entregarle Algunas ideas Que les permitan Trabajar con sus hijos Si eso ocurre Estamos haciendo Las cosas mal ¿Sí? Así que yo los llamo A tener instancias Con los padres No a tenerle tanto miedo A los padres Quieren cuidar a sus hijos Quieren saber Cómo acompañarlos Y la escuela Es un lugar idóneo Para darle alguna Información de calidad Bueno Con eso me despido yo Porque ya llegué a la hora Y sé que hay preguntas Por ahí Así que dejo De compartir pantalla Muchas gracias Por darme este pequeño espacio Muchas gracias a ti Daniel Mira Voy a leerte Un comentario De un profesor Que creo que Demuestra efectivamente Y interpreta A muchos de nosotros Dice gracias Daniel Por lo positivo Y humano De tu explicación Y en este sentido Muy evangélica Yo creo que precisamente Queremos dar la reflexión Para allá Para allá O sea Aquí hay una responsabilidad Del área de educación De la conferencia episcopal Como bien decíamos Ustedes son parte De un equipo asesor Que tenemos Bastante más amplio Bastantes otros profesionales Y es el primer paso Que queremos dar Sin duda Incluso Vamos a proyectar Un segundo semestre En el año 2023 En el cual podamos Seguir con este servicio Orientando Y entregando Algunos elementos También nos va a acompañar En este momento Pablo Que va a subirse Al equipo Entonces vamos a tratar De dialogar Yo escucho de antemano A Pablo Pablo tiene Clase a las 12 Y no puede renunciar A esa clase Entonces Las primeras preguntas Van a ir para Pablo Y luego vamos a ir Armando un diálogo Hay varias preguntas Pero primero Yo quisiera a lo mejor Clarificar Alguna Un lexus Hay un momento Que se da De parte de Pablo En un momento Se entendió Que la homosexualidad Era vista como una bendición La verdad es que era Una condición El concepto A lo mejor hay un Se despapeló El concepto Y surgieron Algunas preguntas Entonces Creo que las preguntas No tienen mucha fuerza Porque hubo una Digamos una confusión En el concepto Más bien quisiera yo Pablo Quedarme con una pregunta Que hace Marcelo Dice Explicar un poco más La idea de amor exclusivo ¿Cómo conecta Con la idea De un amor inclusivo? ¿Se complementa O se contrapone? Ya Aclaremos un poco Porque son conceptos Distintos Como dentro De la concepción De la teología A la concepción De las nuevas formas De comprender La dimensión Y la relación amorosa Genital O sexual Que tenemos hoy día Cuando yo menciono Que una de las notas Distintivas del amor de Dios Tiene que ver Con la exclusividad Tiene que ver Con esta experiencia Del pueblo de Israel Y del Nuevo Testamento Donde Dios A pesar de la infidelidad Del pueblo Dios mantiene Su exclusividad Con el propio pueblo Esta frase Del Shema de Israel Yo seré tu Dios Y ustedes serán mi pueblo Esa sería como la lógica De lo que significa Esto de lo exclusivo Ahora Cuando nosotros Hablamos de lo inclusivo Del amor Nos referimos A lo que A lo que significa O lo que hoy día Se llama Sexología Esto de abrirse A la diferente Gradiente En relación a Cómo yo me oriento Cómo yo me identifico Y cómo yo me comprendo Con mi propia sexualidad Por lo tanto Son dos temas Que ni siquiera se tocan Son comprensiones Categoriales Distintas Ahora Dentro de la Antropología Sexual católica Nosotros no podemos Pedirle temas Que la propia Antropología Sexual católica Y el magisterio No han elaborado Si nosotros Queremos A la antropología Sexual católica O al magisterio Pedir una respuesta Por ejemplo En relación A lo que significa La identidad de género Las relaciones Intersexuales Y así en adelante Yo tengo que decir Simplemente Estamos trabajando Para ello No podría dar Una definición Porque no existe Una definición Como tal Estos son procesos Estos son procesos Que a la hora De formular Definiciones O formular Comprensiones Implica una revisión De muchas estructuras Comprensiones Y elaboraciones Teológicas Y estas son cosas Que de seguro Ustedes comprenderán No se hacen De un papa a otro Son cosas Que llevan Siglos de trabajo Por lo tanto La realización De estas conferencias Que surjan Preguntas Y que hay en inquietudes Ayuda a que nosotros Como iglesia Y como comprensión De este sensus fide Que se hablaba Por ahí en algún momento Podamos dar Nuevas luces A temas que son antiguos Pero que necesitan Revisión Más que respuesta Así precisa A mí me gusta más Que haya muchas preguntas Porque eso ayuda Que se genera la respuesta No, sin duda Pablo Tú hayas tocado Un tema fundamental O sea, cuando hemos pensado Este cuento Y los que vamos a proyectar Responden Justamente A este diálogo Que tenemos que instalar También como Una forma De irnos informando Y de esa manera También transmitiendo Y provocando Una reflexión Provocando una reflexión Que hoy día es necesaria Y que a lo mejor Hay muchas cosas Como bien decías tú En esta materia Y en otras No tienen una respuesta Hay investigaciones Hay un proceso De búsqueda También algo de eso Planteaba Daniel O sea, porque No es una única posibilidad Sino que también En este proceso De búsqueda Mira, hay dos preguntas Para que primero Trajaría a ti Pablo Y también creo que Podrías luego Tomarlas Daniel Marcial Y Ana Nos plantean Preguntas Y mira Dice ¿Cuáles son los pasos Para dialogar Con los padres Que ven la homosexualidad Como un peligro En la convivencia Entre los estudiantes Y podría influir Y podría influir En la sexualidad De sus propios hijos? Un interpreto Que es cómo hablar De este tema Antes Ahí la están proyectando Cómo efectivamente Hablar de este tema De homosexualidad Porque ven más bien Como algo peligroso En relación Al desarrollo Al desarrollo Del propio hijo Y en segundo La segunda pregunta Es cómo dialogar Con los alumnos Y aquí Agrega Ana Arriagada Con los alumnos Y los padres De la homosexualidad Daniel lo planteó En una parte De su exposición Que esto efectivamente No es un trabajo Solo para con Los estudiantes De la sala de clase Lo dijo Monseñor También al inicio Haciendo alusión A algunas lecturas Que hacemos De la propuesta De la nueva carta magna En que no podemos Excluir a los padres De la responsabilidad Que les compete Entonces Efectivamente Cómo podemos dialogar De esta temática O de otras Inclusive Con estudiantes Y con los padres En particular Entonces Parto primero El problema De la homocentía La homosexualidad De la diversidad De género De la transexualidad Son problemas Que al interno Del colegio Según la experiencia Que yo tengo Lo que yo he trabajado Es un problema Que no afecta Tanto a los chicos Sino que afecta A los adultos Por lo tanto El primer trabajo El primer diálogo La primera intervención Es con los adultos Eso significa Profesores Equipo directivo Y apoderado Y apoderado Y personas Que trabajan En el área Docente ¿Por qué eso? Porque los chicos Están comenzando Con un proceso De conocimiento De esta área De sexualidad Y a veces Acogen Comprenden Y acompañan Mucho mejor Que los adultos El problema Somos nosotros En la dimensión Que a veces Tenemos tanto prejuicio Tenemos tantas ideas Mal concebidas Tenemos tantos Pedazos de información Que a la hora De presentar Nuestros problemas Que ya son En sí complejos Nosotros Los complejizamos Por falta De formación Por lo tanto ¿Cuál sería El primer paso? Y ahí puede ser Que coordinemos Porque esto Lo hemos conversado Dentro del equipo El primer paso Siempre va a ser La formación Siempre va a ser El diálogo Es decir Junten a los apoderados Cuando surgen Estos problemas Y conversen Entre ellos Acerca de ¿Qué es para ustedes La homosexualidad? Sería lo primero Lo primero que hay que hacer No junten a los niños Junten a los apoderados Junten a los profesores Porque entre los profesores Pueden haber profesores Que sean Que piensen A, B, C o D Por lo tanto Es necesario Que dentro de La labor educativa Se piense Más o menos Lo mismo Acerca de ¿Qué se va a hacer? Porque acuérdense Que nosotros No estamos para formar Un tipo de persona Según un modelo Específico Nosotros queremos Formar personas Con sus propios valores Con sus propias preguntas Con sus propias ideales Y ese es un proceso Que lo hacemos Como comunidad Por eso que la comunidad Educativa es tan importante Pero antes Primero los padres Apoderados Es decir Padres apoderados Profesores Y personales educativos Después los niños Y la otra pregunta era En definitiva ¿Cómo dialogar? Decía con los alumnos Y lo peligroso O sea En definitiva Uno de los profesores Nos plantea Si ¿Cómo poder dialogar Con los padres En torno a la homosexualidad? Que este no sea Un problema Que pueda incidir En decisiones Que vaya tomando Un adolescente Ahí la proyecta La pregunta Yo lo estoy interpretando Es que en primer lugar Nuevamente Es la formación Los padres tienen El deber y derecho De la educación sexual De su hijo Eso es lo primero Por lo tanto Un padre puede decidir A, B o C Y eso hay que respetar En la educación De un niño Eso es lo primero Pero sí Para que un padre Tome una decisión Como han escuchado En Logan La decisión Tiene que ser Con información No puede ser Sin información Porque si no Sería una mala decisión Entonces Ahí el colegio Tiene un elemento Importante Entonces Cuando surjan Estos elementos O antes que surjan Es necesario Que los procesos Educativos De los colegios Se incluyan Formación sexual También para padres Los profesores Y las personas Que trabajan En los colegios Eso es fundamental Si no existe eso Partimos de cero Gracias Pablo Daniel Yo creo que ahí Tú tienes Harta experiencia También que aportarnos Y nos has acompañado En otros encuentros En otros momentos Que hemos ido Construyendo Algunas propuestas Ahí Así que por eso Creo que tú Puedes agregar También algunos elementos Desde tu propia experiencia Y la experiencia De la fundación Sí Yo primero decir Que todo lo que dijo Pablo Es así O sea Eso es Así que ya tengo El 50% o más De la respuesta Declarada En nuestra experiencia Cuando uno presenta Amorosamente Yo creo que eso agregaría Amorosamente El tema A los padres Que por algún motivo Tienen algún miedo Acoge ese miedo No lo ve como un combate Lo ve como Una hipótesis de nebola Diríamos Lo que descubre Es que finalmente Esos padres Lo que creen Es que puede haber Un peligro para sus hijos En algo Que puede ser este tema Puede ser otro también A veces el puro tema De ser sexualidad Ya también genera Padres que no quieren nada Y uno tiene que darse El trabajo En la escuela Que es un lugar seguro Donde los padres confían En esa escuela Por algo están sus hijos ahí En abrir El diálogo Pero paso a pasito Despacito Como dice la canción Pero para eso Necesitamos a alguien Que esté formado En la escuela Esto sí es muy relevante No puede llegar Una persona Solo con buena intención A tratar de aclarar algo Es un tema Que tiene también Sus matices Hay palabras Y respuestas Que podrían cerrar La discusión Y no dejar contento A nadie Y hay otras preguntas Que abren mejor Las reflexiones Por ejemplo Cuando un padre dice Yo no quiero que se hable esto Porque a mi hijo Le puede pasar algo malo Yo trato de ver Bueno Esa actitud que está tomando Cultiva la convivencia En la escuela O va a generar Alguna dificultad Y vamos trabajando Entonces esa dificultad Yo no quiero convencer Al padre de nada Porque ahí tiene una actitud Que es Digamos libre No puedo meterme ahí Pero si esa actitud Que está tomando Podría hacer daño Podría generar Un conflicto Para su hijo Podría generar Dificultades familiares Vamos viendo Y vamos encontrando Algún lugar Donde nos vamos a encontrar Digamos desde lo común Unos mínimos Diríamos Y la verdad es que Se encuentran rápido Por ejemplo El padre dice Mira es que yo En realidad no estoy de acuerdo Pero si entiendo Que no me puedo meter En la vida personal de otro Ya ahí tenemos un escalón Y vamos trabajando Desde ese escalón Con los valores Que tiene la propia institución Y vamos empujando un poco Ahora La verdad es que sí Y lo más probable Es que el gran desafío Los padres Lo van a tener Con su propio hijo Porque hay mucha información Y los jóvenes Tienen otra actitud Respecto a estos temas Entonces van a haber Enfrentamientos Muy fuertes Con los padres Y yo ahí Invitaría a los padres A tener Esta oportunidad Que quizás no tuvimos nosotros De conversar este tema Desde una mirada Más moderna Y con más antecedentes Hay antecedentes Hay reflexiones Hay miradas Que podemos compartir Y que van en la línea De la inclusión Que van en la línea De comprendernos Como una riqueza De esta diversidad Pero eso hay que darle tiempo Yo le he dicho A algunos colegios Le hemos trabajado así Que a veces Hay que hacerle Cuatro talleres A los papás Y uno para los jóvenes Y es así Y funciona La verdad es que De repente Uno que otro No quiere nada Pero ya es un tema mayor Que ahí la escuela No puede hacer mucho más Tampoco Uno dirá Bueno Aquí hay un derecho también Aquí hay una función pedagógica El material está revisado No hay nada De lo que podría alterar Digamos El desarrollo sexual De sus hijos No habría problema Pero si sigue Mantener esa idea Ya es un asunto Que quizás la escuela No va a poder resolver Y que merece Otro tipo de tratamiento Pero la verdad Yo me quedaría Con la recomendación de Pablo Trabajar las actitudes Más que el conocimiento Actitudes De los padres Los apoderados Y del equipo De educación Digamos Los adultos Que están en la escuela Para luego presentar Una visión como escuela Y tomar las determinaciones Con los estudiantes Que probablemente Van a tener un título Mucho más abierta Que en buena hora Ya la están teniendo Así que Eso Y ahí Busquen apoyo Hay instituciones Muchas instituciones Nosotros también Que apoyamos En esa labor específica De hablar de actitudes No desde la charla Del médico Que les va a decir Que es bueno o malo Sino que permitir Algo mucho más Algo mucho más reflexivo Una conversación Donde el primer valor Sea que nos vamos a escuchar Y que nadie va a condenar Al otro Porque dijo tal cosa Dijo la otra Porque la idea Es llegar a un acuerdo Y eso yo creo Que no solo hace falta En la educación sexual Roberto Yo creo que hace falta A nivel nacional Que tengamos actitud Exacto Además tú Acabas de poner un tema No lo vamos a abordar aquí Pero sin duda Un desafío Cuando le damos Una responsabilidad A los docentes En la escuela A los equipos Tengo que procurarles Una formación En las mallas curriculares De nuestras facultades De educación No existe La educación sexual Dentro de la malla Varias cosas no existen Pero nos convoca Este tema Entonces yo creo Que efectivamente Hay que repensar Inclusive hasta esas mallas A nivel de la formación Inicial de nuestros docentes Pablo Sabemos que tienes que irte Yo quisiera plantearte Más bien Abrir una reflexión También En relación a que Y si bien Estoy interpretando Una serie de preguntas O de comentarios O sea en el fondo Es como ¿Cómo humanizamos La sexualidad? ¿Alguna idea Que nos podrías tú Y después la retomas tú Daniel Ya que Pablo Tiene que irse A una clase ahora ¿Cómo humanizamos La sexualidad? ¿Alguna idea? ¿Alguna reflexión? ¿Por dónde podríamos ir? Pongámonos Trinitarios Como dije al principio Si uno quiere ver Al verdadero hombre Tiene que mirar a Cristo Y una de las cosas Que descubren Los padres de la iglesia Al hablar de Trinidad Es que las personas divinas Dialogan entre ellas Y dialogan perfectamente Es decir El padre sabe Lo que pasa con el hijo El hijo sabe Lo que pasa con el espíritu Y así en adelante Si no hay diálogo No hay humanización Y diálogo Implica Comprensión Perdón Y respeto Serían como los elementos Básicos De lo que podría ser Un diálogo Un diálogo inicial Y un diálogo Que tiene que ser Mirando a la cara No con las Las pantallas de Zoom Que son todas apagadas Cuando no se conferencen Entonces son Mirándose a la cara Y por eso Que la formación sexual Tiene que ser Entre padre e hijo Porque no hay Mejor forma De mirarse a la cara Que entre un padre Y un hijo Porque un hijo Se reconoce en el padre Y el padre Se reconoce en el hijo Por eso que esto Es trinitario Entonces como si yo Hablara conmigo Pero proyectado Hacia el futuro Entonces esa sería La lógica fundamental Y si no tenemos eso Ahí no tenemos nada Ahí es mejor Apagar la luz Muchas gracias Pablo Gracias por esta respuesta Gracias por tu tiempo Y bueno Que tengas una buena clase Seguimos contigo Y con todo el equipo Conectado al servicio De todos los que están Acá escuchándonos Y también de toda la escuela A nivel nacional El servicio que podemos prestar Y que tú has prestado La orientación Que tú nos puedes dar Muchas gracias Por tu tiempo Y que tengas Una muy buena clase Viste, muchas gracias Un placer Chao Daniel Tú Te invito a que También La línea que Pablo Planteaba De una perspectiva Más bíblica Teológica A lo mejor Desde tu experticia Cómo podríamos Encaminarnos En un proceso De humanizar La sexualidad O sea Hoy día Leemos en algunos documentos No solamente la sexualidad Necesitamos humanizar La economía Necesitamos humanizar La política Necesitamos humanizar Una serie de cosas En el fondo Yo leo que estamos Deshumanizados En varios aspectos Pero vamos a concentrarnos En este de la sexualidad ¿Qué orientación Podrías Tú desde tu experiencia Desde tu Desde la academia También nos podrías plantear Mira Es bien Potente La pregunta Porque El concepto Humanizar Es grande ¿No? Ya nosotros Hemos declarado Por lo menos Desde la sexología Que hablamos De un hecho Sexual humano Y es humano Porque nos pasa A nosotros Y tiene una connotación Distinta a cualquier Otro suceso Eso es fuerte Como dicen en España Eso es gordo Aunque parezca tan simple Pero Hay una Sumado a lo que dijo Pablo Desde la antropología Cristiana Hay una idea Que creo que Nos podría servir mucho En lo práctico Para ir dándole Esta connotación humana A esto que nos pasa Y es la clave identitaria Roberto Yo creo que Resignificar Esta palabra Sexo Desde ya Darle el valor Que tiene Yo dije Ahí el sexo Es un valor Entender eso Voy a hacer una frase Incendiaria Más potente A la pregunta Por el amor La respuesta Es el sexo Cuando ya Esa frase Me empieza a hacer Un poco de sentido Estoy encontrando Esa humanización De este De este evento De esta realidad Que nos ocurre Y que es maravillosa Yo invito A la escuela A cuando hablemos De sexo A bajar la espada Y agarrar la linterna Porque la invitación Es a descubrir Que hay ahí En eso oscuro Que antes pensábamos Que era un monstruo Que nos podía hacer daño Que iba a entrar En la noche a la pieza Y nos iba a llevar Entonces nos hablamos de él Y cuando llegue Cortémosle la cabeza Ahora Yo le invito A prender la luz Como decía Pablo Nos quería solo apagar la luz Bueno yo invito Bueno yo invito a que Que la educación sexual Sea una antorcha Una linterna Una lámpara Que ilumine aquello Que no se ha visto Para que la realidad Del concepto de sexualidad Sea conocible Si no No se puede humanizar Porque una vez Que tú conoces Las nociones Empieza a identificarse Con ellas Realmente las nociones Lo que sirven Es para explicarte Aquello que tú eres No tienen una vida Las nociones Por sí mismas Tampoco explican todo Y no tienen por qué hacerlo Son ideas Si nosotros queremos humanizar La educación sexual Tenemos que dar Ideas humanas Sobre los encuentros Sexuales humanos Tenemos que hablar Del deseo erótico Humano Tenemos que hablar De lo que nos pasa Como humanos De cómo nos afectan Las cosas como seres humanos Siempre hacer Esa bajada de apellido ¿No? Humanos Y podemos agregar cositas Y aquí Un ejercicio Pedagógico Cada institución Tiene su Propuesta valórica ¿No? Toda institución Indican las primeras páginas Estos son los valores Rectores del colegio Bueno Haga el ejercicio Ahora de traspasar Esos valores A la educación sexual Si lo logra hacer Ahí tiene un mapa De educación sexual humana Muchas gracias Un desafío grande Sin duda Ciertamente Yo creo que una reflexión Que también la iglesia Desde hace algún tiempo Está llevando adelante Todo este proceso De humanizarnos Y de reconquistarnos Como seres humanos A partir de la experiencia De fe Lo que planteaba Pablo anteriormente Una última pregunta Que quisiera plantearte Pablo Perdón Daniel Antes de dar la palabra Hay ya un proceso De síntesis Que nos va a acompañar Una colega tuya Hay una pregunta Que es interesante Tal vez ya fue Parte de algunas respuestas Pero conceptualmente Me gustaría también La poderse tomar En el contexto De diversidad Y sexualidad O sexualidad Como encuentro Con el otro ¿Cómo se entienden Las tendencias No binarias O asexuales? O asexuales Es una pregunta A lo mejor muy específica Pero que podría dar Conceptualmente Para muchos Sin duda Está súper bueno Porque permite hablar De las confusiones Que empiezan a ocurrir En las mismas nociones Y las miradas Cuando no hay una definición Compartida O no hay una disciplina Única Que se encargue De estudiar Los eventos En este caso Psicología Sociología Estudios críticos Han aparecido Diferentes miradas Filosofías Sobre la sexualidad Y cada una Ha adoptado Su modelo Las concepciones No binarias Las concepciones Asexualidad Demisexualidad Grisexualidad Son nociones Que no responden A una idea sexológica Así que de partida No son las que yo Manejo mejor Ni las que yo me he formado La entiendo De una mirada Más queer De una mirada Más crítica Como respuesta Más sociológica Tal vez A darse una identidad Dentro de estas Identidades Que no las competen Básicamente Esa es una dificultad Porque Básicamente Si lo miramos De manera crítica Es difícil Que hayan sujetos Que compartan Tantas nociones O tantas Evidencias Como para Identificarse Solo en un grupo La mayoría de nosotros Cambiamos ideas Cambiamos deseos Cambiamos formas Entonces vamos También migrando Entre una etiqueta Y otra Podría ser así No sé Pero hay gente Que ocupa Estas nociones Para también Mostrarse Y decir Existimos Y hay una variable Más del derecho Tenemos derecho Y no nos han tomado cuenta Indicar por ejemplo Que la sexualidad Refiere más bien A un deseo De tener una conducta Entonces Se asocia A la sexualidad Como un evento Más físico Entonces está fuera De la lógica Sexológica Por lo mismo Ahí el sexo Es algo más físico Y se entendería Desde ese paradigma Como gente Que decide O que no desea Tener esos encuentros Como otros los tiene Pero Desde la sexología No existe la asexualidad Porque nadie puede ser No sexual Entonces ahí Entra un conflicto La denominación Los otros temas Me hablaste No binario No binario Responde a un sistema binario Ahora Quien establece El sistema binario No es la sexología Es otro modelo Que establece un binario Entre hombres y mujeres Que es lo mismo Que yo expliqué al principio Si tú crees que hay un binario Es que separan mujeres En menos hombres En más o al revés Pero eso Nosotros no lo hacemos Nosotros hablamos De la raíz común Al tener la raíz común Y diferenciarnos Desde esa raíz No hay binarios Hay posibilidades Modos, matices De peculiaridad Por lo tanto Desde la sexología Los no binarios No es una No responde a nada Que esté dentro Del propio marco Ahora Responde a otros marcos Sí A marcos que han sido Quizás más limitados Que han hecho otras nociones Y lo que uno debe entender ahí Es que son explicaciones Desde la identidad De grupos De sujetos Que han dicho Nosotros no nos sentimos Identificados Con lo que han dicho otros Y creamos entonces Una categoría Para ser representado En sociedad Eso es Ahora En la medida Que esos grupos Van entendiendo Algunas nociones importantes Como el proceso de sexuación Quizás no son tan importantes Tener estas nociones Desde el combate Sino más bien Desde la propia identidad Y vamos Entendiendo otros procesos Que nos Facilitan la comprensión Porque esto finalmente Igual dificulta la comprensión Al haber tantas denominaciones Entonces yo no me quedaría Con la idea De que hay que investigar Cada una de las denominaciones Que aparezca Y tenerla como En un manual grande No Más bien entender El fenómeno completo El fenómeno completo Es personas Que se están tratando De mostrar Como diferentes A lo que se ha dicho Que son Y cómo esas personas Se sienten parte También del mundo Pero un poco desplazadas En derecho Trabajemos entonces La noción de Igualdad de derecho Trabajemos la noción De dignidad humana Trabajemos la noción De proceso de sexuación Y esas cosas Van a quedar un poquito más Para otro ámbito Y no para la escuela Y no para la convivencia Porque Insisto No No es una realidad En sí misma Son nominaciones Frente a eventos Que ocurren Y al no tener mejores nociones Se tienen que acuñar nuevas Entonces Yo invitaría A mirar a esas personas Normalmente Con el mismo ojo Que uno mira A cualquiera Con amorosidad Con alta empatía Y entendiendo que detrás Hay un dolor Y ese dolor Se lo está mostrando A través de una denominación Pero eso no es lo más importante Lo importante es ese dolor Definiendo bien lo que pasa ahí Y que esa persona Se sienta segura Se sienta respetada Y digna De verdad que la denominación Pasa a un segundo plano Muchas gracias Por eso yo te decía Que tal vez Es un tema conceptual A eso me refería Que tiene que ver Muy bien Digamos Lo has tomado tú Gracias Daniel Por tu tiempo Por tu entrega Tú hace pocos días Estás de vuelta en Chile Después de estar Varias semanas Fuera En un curso Ahí en España Donde te pillamos Las últimas reuniones Las hemos tenido desde allá Por la entrega Y por la claridad Como todos O muchos Lo están manifestando En el chat De la presentación Queremos darle El paso A Daniela González Ella es psicóloga Y es la encargada Del departamento De colegios Del Centro de Educación Sexual Integral La Fundación CECI Que nos va a acompañar Y nos va a plantear Una suerte de síntesis Acerca de los desafíos Que se desprenden De estas presentaciones Y de este diálogo Y del no diálogo Porque tú también Has podido leer Las preguntas Los comentarios Que se dan en el chat Así que muy bienvenida Daniela Y te damos ahí El tiempo Para que nos ayudes A hacer esa síntesis Gracias Muchas gracias Bueno Es un difícil desafío Poder hacer una síntesis Después de Tremendas exposiciones Donde se han abordado Temas Súper complejos Diversos Pero que es necesario Poder conversarlo Y poder ponerlo Sobre la mesa Ya Dentro de eso Bueno Yo creo que es importante Quizá Bueno Hubo gente que se conectó De muchos lados Gente también Que se conectó Desde Perú Hubo muchas preguntas En el chat Pero también Muchos comentarios Que dieron paso A la reflexión A poder poner Temas Que están ocurriendo Dentro de los colegios Y en ese sentido Me gustaría destacar De lo que se conversó Hoy día Para quienes quizá Después se fueron conectando Un poco lo planteado En las premisas Fundamentales Por Paulo Ya Recoger de él Cierto Dentro de su exposición El cómo él nos plantea La sexualidad humana Como una parte De la capacidad De amar Que Dios Ha inscrito En el hombre Y la mujer Cierto Comprender la vida De las personas Con rostros concretos Que sufren Que se alegran Y gozan Como un proceso Que va del imperfecto A lo más pleno Otra de las cosas Fundamentales Dentro de las premisas Que expuso Paulo Está el hecho De que los seres humanos Son criaturas de Dios Que están llamadas A reflejar En la complementariedad De los sexos Cierto Y la unión interna Del creador Ya Ellos realizan Esta tarea De manera singular Cuando operan En él En la transición De la vida Mediante la recíproca Donación Estosal Son algunas De las cosas Que él nos compartió Por supuesto La reflexión Posterior Fue Tremendamente Complementaria A todo lo que A lo que él Nos fue mostrando Y en cuanto A la exposición De Daniel También muchos temas Importantes Porque yo creo Que una de las cosas Con las que nos podemos Quedar Es que la luz De los avances Cierto De la ciencia humana De los últimos 100 años Se considera posible Y razonable Una propuesta De educación Para la sexualidad Que involucre Una mirada Unificadora Del ser humano Evitando así El dualismo Naturaleza Cultura ¿Ya? El epistema De los sexos Tiene su base En la idea De los sexos Pensar Y desarrollar La idea De los sexos Es plantear Y hacer razonable El hecho De que los sexos Se atraen Y ahí Daniel Nos entrega Tres objetivos De la educación Sexual Que yo creo Que es importante Tomarlas Conversarlas Y evaluarlas En cada colegio ¿Cierto? Que tiene que ver Con el reconocernos Con el valorarnos Y con el encontrarnos ¿Ya? Y en ese marco Se presenta una propuesta Educativa y valórica Que es consistente En los desafíos actuales Que está sostenida En la ciencia sexológica Y con mira A la convivencia De los sexos Y por eso Tienen que estar atentos A sus correos electrónicos Porque les va a llegar Un recurso Para que ustedes puedan Conocer un poco más Y tener algo ahí Más a la mano Para poder Trabajar ¿Ya? Lo último Que les quiero comentar Para hacer el cierre Es que Quiero hacerles Expensiva Una invitación Ceci Junto con la Universidad De la Salle De Costa Rica Y la Confederación Interamericana De Educación Católica Los invitan A participar De la certificación Docente En Adolescencia Vínculo Y Convivencia Digital Claves para la comprensión Que es un tema Que les va a seguir Aportando En el desarrollo De todo el trabajo Que ustedes ya vienen haciendo ¿Ya? Esto se inicia El primero de septiembre Y si necesitan Más información Pueden recurrir A nuestra página CeciChile.com ¿Ya? Así que eso Agradecer Siguen Habiendo más Comentarios En el chat Así que yo creo que Discusión queda para mucho Y Dios que no nos podamos Volver a encontrar En otro momento También para seguir Conversando estos temas Muchas gracias Gracias Daniela Por tu síntesis Les recordamos Como decía ella El Centro de Educación Sexual Integral Ceci Está al servicio De la educación sexual De nuestros adolescentes De nuestros niños De nuestras niñas En la escuela Tiene muchos recursos Algunos ya los mencionaba Daniela Otros recursos Que Muchos de ellos Entre paréntesis Son gratuitos Entonces Creo que tenemos que tener Esa instancia Como para irnos formando Para ir acompañando Los procesos Agradecerle A Monseñor Don Alberto Lorenzelli Que estuvo Desde el inicio En un momento De motivarnos En esta reflexión Insisto Estamos en un proceso De búsqueda Estamos iniciando Una serie De temas De lo que es La educación sexual Lo desafiante Que esto Significa Para la escuela católica Y la renovación Necesaria Que tenemos que hacer En varios aspectos Entonces Les vamos a hacer llegar En la medida En que vayamos También Definiendo Algunos encuentros Con las fechas Esta invitación Para que Podamos seguir En este diálogo En estas conversaciones Y profundizando Varias temáticas Agradecemos A Daniel Y A Daniela Del Centro De Educación Sexual Integral A Pablo Que se dio el tiempo Entre la academia De poder acompañarnos Un poco corriendo Y tuve que volver A sus clases Y a todos ustedes Que se han conectado Nos ha llamado Mucho la atención Que varios compañeros Nuestros Colegas de trabajo Se han conectado En Perú Y algunos cuantos También en Ecuador Me estaban escribiendo Internamente ahí Como también De todo el país Que han podido Los que se han podido Conectar Porque es un horario Laboral Para muchos Están en aula Y eso a lo mejor Complica Pero también Sabemos que Posteriormente Esta presentación Va a quedar alojada En YouTube Y ustedes pueden Volver a Pueden bajarla Pueden retomarla Tanto la presentación Como también Los comentarios Desearles también Que tengan Un buen fin de semana Les va a llegar Dentro de pocos días Una invitación Al décimo Congreso De Educación Católica Que va a ser Los días Veinticinco Y veintiséis De octubre Va a ser Vía Online El último año Esperemos que ya El próximo año Podamos hacerlo De manera presencial Este año También tenemos Una temática Tremendamente Importante Desafiante Que es La educación Religiosa En contextos Interreligiosos Estamos trabajando Con un equipo Interreligioso No solo Ecuménico Sino que Interreligioso Para justamente Ver las temáticas Y los nudos Críticos Que tiene Educar En esta dimensión Interreligiosa A nuestros Alumnos A nuestros Estudiantes Se los haremos Llegar oportunamente Y cualquier Necesidad que tengan Si los podemos Acompañar Desde el área Recuerden El correo Nuestro Es Educación Arroba Conferencia Episcopal Punto CL Que tengan Una muy buena Tarde Y nuestros Agradecimientos También Enormes A Santillana Que ha hecho Posible Esta transmisión En la persona De Gustavo Y también La persona De Harold Que está Facilitando Y posibilitando Esta transmisión Muchas gracias Creo en el futuro De la humanidad En que trabajando Unidos Podemos resolver Los desafíos Del mundo Actual Creo en las voces De nuestras generaciones Para integrar A todos Y abrazar Las diferencias Creo en el diálogo Para encontrarnos A través de Jesús En el corazón De los demás Creo en abrir Nuevos caminos Y oportunidades Con la esperanza De cuidar Y preservar Nuestra casa común Creo que la escuela Es mucho más Que un lugar Donde aprender Es el lugar Donde nos construimos Como personas En todas nuestras dimensiones Donde los Formamos De manera integral Y para siempre Con valores Creo En una escuela Donde crecemos Al servicio De nuestra comunidad Porque allí Surten los protagonistas De la creación De un mundo Más El mundo Con el que Todos soñamos Todos queremos Y todos creamos Creo El sistema educativo Católico De Santillana Vòng Y Seguire Un Todo Uno Nos Hay T mieli